Bueno, gracias a todos los que estáis presentes, hablaremos de email marketing a lo largo de este espacio de la Cámara de Comercio, de la Cámara de Comercio. Yo llevo desde el 88 en marketing y fijaros que el email al principio, pues bueno, yo he vivido cuando no había emails, luego evidentemente ya había emails, yo estaba en una multinacional, era la forma de mensaje y luego ya posteriormente se convirtió en una manera de hacer marketing y de ganar muchísimo dinero. De hecho, hay un dicho, de hecho, hay una estadística que dice que lo que más convierte en B2B y en marketing en general suele ser el email. Y el otro dicho, que lo suelen decir los norteamericanos, que es de donde sale el marketing moderno prácticamente, que dicen aquello de que el dinero está en la lista. Money is in the list para todos aquellos que os guste el inglés. Yo intentaré usar palabras en español, que es un excelente idioma, porque estamos demasiado invadidos por CTAs y SAS, a esa terminología un poquito criptográfica, que parece que cuando la comentas, que parece que sabes más. Intentaremos hablar en un idioma que se entienda. Pero el email marketing no es enviar un email. O sea que los que estáis aquí supongo que tenéis intuición y ganas de aprender lo que realmente es email marketing y qué hacer para que un email entre en el buzón, más una buena persuasión, más un buen marketing de contenidos, más unas buenas cosas que se tienen que realizar. O sea, punto número uno. El punto número uno es que el email es una forma de comunicación. El punto número dos es que hay que hacer cosas técnicas para que el email llegue al buzón destinado. Las vamos a ver aquí prácticamente, bueno, en su gran parte. Punto número tres es que tienes que tener una estrategia. La estrategia también la vamos a ver aquí. Evidentemente yo presupongo que vosotros como empresa o como emprendedores pues tenéis una estrategia. Entonces vamos a ver todos esos puntos porque no solamente es importante saber técnicamente cómo funciona el email, sino también qué maneras hay de hacer marketing. El email marketing, ya os adelanto, que es una forma de ganar dinero y de fidelizar a los clientes. Entonces seguramente muchos por desconocimiento dirán el email es muy pesado, yo no abro tantos emails. Bueno, como todo en la viña del señor hay de todo, evidentemente en Facebook, en TikTok, en SEO, hay gente que le gusta, que clica o gente que no. Hay siempre detractores de gente que no abre nunca un email. Bueno, pues oye, nunca tenéis que agradar a todo el mundo. Y habrá alguno incluso se os dará de baja. Y habrá alguno que diréis sois unos pesados. Bueno, nosotros vamos a obviar, en estadística siempre hablábamos, yo estudio investigación en técnicas de mercado, de esos anecdóticos. Nosotros lo que nos interesa es tener una estrategia en email marketing. También vamos a ver en este taller dos herramientas que son las que más recomiendo para hacer email marketing y también tocaremos ciertamente al menos por encima lo que son automatización. Obviamente, en un taller de dos horas no se os puede dar el conocimiento de años de experiencia o de todos los trucos y empezar a usar la herramienta. Requerirá de vuestra voluntad posteriormente para empezar a trabajar. Pero como yo digo, lo más importante de una casa es un poco la base de esa casa. Lo que vamos a hablar aquí hoy es la base de esa casa y también nos pondremos manos en la masa para ver, buenos días por cierto, para ver un poco las herramientas in situ, para que no os deis ningún susto cuando os empecéis. Hoy en día las herramientas, la táctica con los programas hoy en día son muy facilones. Quiero decir, si quieres hacer una campaña en Twitter, en LinkedIn, en Pinterest, si quieres hacer email marketing con un programa, con un email service provider, con un proveedor de servicios de email como MailChimp o como Acumba Mail, yo que sé, alguno que haya, pues ellos te siguen paso a paso. Es casi para tontos, ¿no? Paso uno, paso dos, paso tres. Lo más importante y la chicha está en la estrategia y en saber cosas que no te cuentan en el paso a paso de rellenar la fichita, poner el nombre. Entonces, mi consejo número uno es que hagáis lo que dice exactamente y rellenéis todo lo que dice, porque es importantísimo. Dicho esto, lo titulamos email marketing porque así se llama, no porque a mí me apetezca decir ahora por la importancia del email marketing y tal. Bueno, tiene estratégicamente dos áreas el email. Una es membresía, captar gente que te siga porque cuentas o tienes algún producto interesante. Amazon vende, revende muchísimo a través del email marketing. Es su principal baza, de hecho. Dos, es usarlo como una comunicación de empresa, con lo cual mantienes el cliente en la mente del consumidor, de tu consumidor, y evitas que se pierda porque lo tienes ahí dentro. Y también puedes hacer incluso venta cruzada o venta de upselling, que venta a un producto superior. Y luego, aparte de la comunicación de empresa, pues bueno, tienes un sistema en el cual puedes, como te decía, fidelizar a tus clientes y captar más ventas a través de un email marketing bien estructurado. Cuando digo bien estructurado, pues oye, tenemos que hablar no solamente de la base, sino también de cuándo enviar un email y qué poner el email y qué herramienta usar. Lo vamos a ver todo aquí. Voy a empezar a compartir. Si tenéis alguna duda, podéis preguntar en preguntas y respuestas. Yo, bueno, si queréis, me podéis decir un poco por encima, si nos queréis mojar, vuestro nombre y un poco vuestra industria, por lo menos la industria, el sector, para yo poder tocar ejemplos que os puedan servir. En principio, esa sería la idea. Si queréis hacer a través de, no sé si a través del chat podéis comentar, pues decir, hola, yo soy Juan y me dedico a la sidrometalúrgica. Yo soy Pepa y soy marquetero. Yo soy Luis y me dedico a la pesca deportiva. No lo sé, lo que queráis. Hoy es viernes, por fin. Thanks God is Friday. Estamos en julio, aunque luego se pueda haber diferido. Y yo creo que si me contáis un poco y entramos luego en materia de lo que es el email marketing y cómo establecer una buena comunicación y cómo establecer una buena manera de hacer marketing y ventas a través del email técnico y también estratégicamente y tácticamente. O sea que, si no os presentáis, significa que sois todos un poco tímidos. Entonces vamos a empezar ya con el email. Bueno, Eva, gracias. Eva está iniciando un proyecto en coaching, mentoring y formación, con lo cual lo del email te va a ir fantástico. De hecho, gracias por decirlo porque te voy a, si tenemos tiempo, os voy a introducir en sistemas de membresía tipo Substack. Hay más, yo uso Substack. Es un sistema de membresía que lo que hace es, bueno, simplemente son listas de correo. Habéis oído hablar de las listas de correo. Pues hay gente que tiene cientos de miles de seguidores y que a través de un pago de 3 euritos al mes les da un contenido, pero brutal. Yo soy una persona que me gusta formar, formarme bastante y de hecho ahora me he metido en dos membresías. Hay una de pago que era 120 a los 6 meses y otra 200. Y el contenido que hay lo he amortizado. Os lo puedo garantizar. Esa es una forma de hacer formación. Bueno, Eva, encantado. Victoria trabaja en una empresa de eventos. También os diría que aquí voy a intentar hablar también de los eventos. Voy a tomar nota. ¿Dónde está mi boli? Que ya no uso bolis. Esto lo voy a hacer de manera listendida, con lo cual es normal que se me caiga el micro. Ahí estás. No uso el micro de esto, uso otro. Bueno, Victoria trabaja en una empresa de eventos. Fenomenal. Trataremos el tema del coaching, el tema de los eventos, el tema de la formación. En tema de eventos también se puede hacer email marketing, por supuestísimo, tanto para captar, pues hacer una secuencia. Es que tiene muchas posibilidades. Las secuencias que nosotros decimos de automatismos que implican cómo persuadir a las personas a través de email marketing. Lo vais a ver al final, pero os cuento un anticipo. Si queréis ligar con una persona que os guste, ¿verdad que no vais a decir, oye, de primeras vais a decir, hola, me gustas y quiero darte un beso? No. Hay un trabajo de persuasión. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me presento? Hola. ¿Quieres tomar algo? Bueno, pues ese trabajo de persuasión también funciona en email. No podemos enviar un email y ver que eres vender al primer email. Primero nos tienen que conocer, generar autoridad y eso se trabaja en un automatismo también. Con lo cual los eventos también nos pueden servir. Jenny trabaja en un campo de golf súper interesante. Lucía está empezando a dedicarse al alquiler de motos. Gracias, Lucía. Y Cecilia tiene un espectáculo infantil y se está digitalizando. Un consejo a todas y a todos. Carlos está en una marca de ropa de B súper interesante. Súper interesante lo de la ropa porque hay gente que vende un montón a través de email marketing. Mi consejo en general, yo soy especialista en marketing B2B, marketing que se hace de empresa a empresa, de profesional a profesional, business to business, empresa a empresa, por eso es B2B, no es B2C. Pero en general funciona igual en uno y en otro caso. Mi consejo es que a los que estáis empezando con esto en marketing digital es que no os hagáis, no queráis tocar todos los canales al 100%. No sois una multinacional que se permite el lujo, o una empresa nacional, de tener 25 canales y apostar por todos a la vez. Tendréis que elegir, por desgracia, dos. A lo sumo, tres. Entonces, eso, la pregunta que vais a hacer es ¿qué canal usar? Bueno, la experiencia te lo dice y ahí donde has invertido puedes medir y saber cuál te funciona. Los terceros que son cracks en esto, o sea, la teoría de lo obvio japonesa, identifica al mejor de alquiler de motos, de campos de golf, de eventos, de coaching, identifica al mejor en el mercado español, en el mercado estadounidense, en el mercado mexicano, en el mercado inglés, copia al mejor, si él se ha equivocado, si él está usando Instagram y email marketing, subscription, siempre suscripciones, siempre se puede copiar y luego mejoras al mejor. Ese es mi consejo. Lo cual, de entrada, os vais a dar cuenta que en las webs de la gente que triunfa, que está arriba, siempre hay suscríbete. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque lo primero que queremos es captar el dato. Y no hay mejor dato, aunque ahora WhatsApp está funcionando bastante bien, pero no hay mejor dato que el email. Porque con el email podemos saber, y luego veréis la herramienta, la IP. Podemos saber cuándo se conecta en nuestra web. Si tenemos el dato del email, alguien que nos da el nombre y el dato del email, nos está abriendo su corazón, entre comillas. Si además hemos hecho el trabajo técnico que corresponde, cuando le enviemos un email, lo recibe en su buzón de entrada y no se va a spam. Todo eso es una concatenación. Pero fijaros que en todos los casos que os he dicho, veréis, suscríbete, consigue aquí el PDF gratuito, veréis que siempre hay un captador de emails. Eso es email marketing. Y eso no es costoso. Lo costoso es hacer, atraer a la gente para captar a vuestra audiencia. Hay un libro magnífico que es antiguo, pero es vigente, que se llama Audience, está en inglés, Audiencia, que habla de cómo generar la audiencia. Tanto el campo de golf, como los eventos, como el coaching, como la ropa, y si me dejo alguno, perdonadme, como el alquiler de motos, vosotros tenéis una gran suerte o el espectáculo infantil de poder trabajar vuestra propia audiencia. Y no os engañéis, vuestra audiencia, en email marketing seguramente ya filtra todo eso, pero en el resto de canales, vuestra audiencia no son vuestros amigos, vuestras abuelas, vuestras madres, ni vuestra pareja. Eso nunca os van a comprar. Vuestra audiencia es otro. Por eso vamos a trabajar paso a paso lo que es el conocer lo que nosotros pedantemente decimos buyer, persona, avatar, vuestro cliente objetivo, ¿vale? O sea, ¿quién es vuestro cliente? El que os compra y el que os va a comprar. Y hacernos una figurita de eso. Porque ese es vuestro objetivo estratégico para captar el email de esa persona. Dicho esto, gracias a todos los que os habéis presentado, me da una pista para poder trabajar y para poder tal, aunque insisto, yo no quiero decir, porque todos los que están haciendo el curso, yo soy especialista en LinkedIn realmente y en email marketing, pero yo no quiero decir ahora que los dos canales sean fantásticos y bueno, yo sé hacer campañas de Facebook, he hecho campañas en Twitter, he usado de todo porque soy consultor de marketing estratégico y al principio pues las he usado todas las herramientas. Pero sí quiero deciros que el email marketing es importante para captar el dato y como veréis en las páginas que os he dicho de los líderes y los segundones y terceros de todos vuestros canales, siempre hay un captador de email. Y si no hay, es porque no hay un call to action, una llamada a la acción y esa página no está orientada a marketing. Las páginas las hacen los programadores para que funcionen bien y las hacen los diseñadores para que queden guay, chachi. Pero no hay nunca, normalmente a veces empieza a haberlo, gente que piensa en marketing, o sea, ¿qué tengo que hacer para los cuatro segundos pase algo? ¿Cuál es lo que yo quiero que pase en mi página? Ese que yo quiero que pase en mi página, ese motivo por el cual alguien aterriza en tu página y en cuatro segundos en el primer pantallazo ha hecho un clic en algo, eso es lo que yo denomino llamada a la acción efectiva. Y el email marketing, el captador del email, suele estar siempre en una de las partes altas. Con lo cual, el email marketing, la captación del dato del cliente potencial o interesado, forma parte del email marketing. Con eso quiero decir, quiero explicaros que eso tiene su importancia. Y ahora sí, voy a ir a contaros un poco los slides. Vais a ver aquí, pues ya tengo abiertos dos plataformas para que os abráis boca de esto. Y yo creo que con la base que vamos a tener aquí, con la base que vamos a tener en este taller, sí que os va a servir para tener cuatro, cinco, seis ideas muy claras a la hora de arrancar desde el minuto uno, que es mi consejo, un sistema de captación de email que puede convertirse incluso en un CRM que es un sistema de gestión de clientes, en el mejor de los casos. Tanto para el golf, para el coach, como para incluso la tienda de ropa infantil. No os quiero abrumar porque al final todo esto es muy técnicamente. Me gustaría que de este curso os quedarais con las ideas clave de la importancia de captar el dato del cliente y de trabajar el cliente a largo plazo. Veréis, en mi opinión, el cliente, tanto en un campo de golf, como en un coach, como en ropa de bebé o en alquiler de motos, si es posible, con el alquiler de motos, si es para turistas, es difícil el que vuelvan y vuelvan a repetir. Pero aún así, en todos los casos, casi todos los casos, el cliente se desarrolla en lo que nosotros llamamos el lifetime value del cliente, el valor a largo plazo del cliente. O sea, un cliente os comprará una ropita o os jugará en el campo de golf por 200 euros el fee o 150 euros el fee, la ropita por 20 euros, pero ese cliente no lo tenéis que ver como que os compra una sola vez en una sesión de coach, por ejemplo. Ese cliente lo tenéis que ver de que puede repetir la compra a lo largo de X años. Yo cuando veo un cliente, y por eso quiero decir, lo digo porque significa mucho en email marketing, el recuperar el cliente, en fidelizar y reactivar el cliente, el email marketing es el number one. Cuando yo veo un cliente, yo no veo esos 30 euros o esos 100 euros del fee. Si le cojo el dato del móvil y el mail, luego puedo trabajármelo, no solo para eficitar la Navidad y los puentes, los santos, sino también para trabajar la reactivación del cliente con bonos, con early bookings, con ofertas de comprarlo ahora y es más barato, pues trabajar el cliente, que es de lo que se trata, marketing, ventas. Por eso el email marketing nos da esa perspectiva de largo plazo. Si tenemos el dato del cliente, imaginaros que un cliente puede entrar en nuestra tienda virtual o no, y no le pedimos el dato, no lo captamos. Tenemos perdido una oportunidad bárbara para trabajar ese cliente. Por eso el email marketing es importante. ¿Cuáles son las opiniones positivas? Me vais a decir, oye, pues que recibes ofertas que te pueden interesar, que recibes información relevante, esto es lo que dice el público, y que son útiles para estar al tanto del estado de una empresa. Bueno, vamos a decir que lo que tenemos que decir, yo siempre digo en cualquier red que eres lo que posteas, con lo cual las opiniones negativas están en la parte de la derecha, es que reciben demasiados, no hay que ser salvaje. Hay muchos casos de uso del email marketing que es a diario. Hay gente que usa las listas de correo, las de estos, gente que tiene mucho que decir, tanto en el trading o en marketing o en canales que no pensaríais que hay un tío que emite un mail cada día y que la gente se los devora cada día y paga por ello. Esa gente envía un mail cada día. Hay gente que lo envía cada mes. Hay gente que lo envía cada dos meses y hay gente que lo envía cada semana. Según el chico del juguete, según el lote del juguete que decimos en Mallorquín, y así es como debemos operar. Por eso os digo que mi consejo siempre es hacer un buen plan de marketing, saber quién es vuestro buyer, vuestro comprador, y saber qué piensa, qué le gusta y qué tenéis que ofrecerle. Entonces, el recibo de demasiados depende, porque la pregunta que vais a hacer todo es oye, ¿y un espectáculo infantil? ¿Cada cuánto tengo que hacer un email? ¿Por qué tengo que captar el email? ¿Cada día, cada semana o cada mes? Fulanita que trabaja en la siderometarurgia, pues lo envía cada mes. ¿Yo también? No. Tú tienes otro sector, tendrás algo que ofrecer diferente. Si tienes algo que contar, y una oferta es algo que contar, y un dato importante es algo que contar, una fiesta es algo que contar, pues cuéntalo cuando sea el momento. O sea, luego veremos lo que es spam y lo que no. El segundo punto en rojo es que recibo de correos de empresas o marcas a las que no recuerdo haberme suscrito. Punto de número dos. No hay base de datos comprada buena. Punto. Final. Eso veréis. Os llamaréis golf.com, os llamaréis mordush, os llamaréis lo que os llaméis. Pero el día que entréis en una base de blacklist, en una base de listas negras, porque la gente empezará a decir, yo aquí no me he suscrito, y os tildan como spammers, o que van a correo no deseado, pues la primera lucha que tienen los servicios de correo electrónico es evitar las listas de spam de todos estos que venden Viagra, de compra... Ya sabéis a qué me refiero. Por eso cuando ven a alguien que está tildado de spam, lo bloquean. Punto. Entonces, vosotros tendréis vuestra empresa, lucia.golf.com o cecilia.espectaculoinfantil.es, queréis enviar un email de verdad, un cliente de verdad, y le va a entrar en spam. Porque los internet service providers, los email service providers, han decidido que tú eres una spammer porque has enviado a gente que no se ha suscrito, ni ha hecho lo que llamamos el doble opt-in, que luego os explico qué es. Por lo tanto, el email marketing técnicamente tiene que usarse contento y con una estrategia. Y no metáis nunca, ni enviéis un email a nadie que no os lo haya pedido. ¿Vale? No por un tema legal, que podríamos pensar que puede ser legal si es comercial, porque se ha metido y ha pedido información. Eso lo dejo para el tema de protección de datos, que ahí ya hay gente muy preparada para ello y tiene mucho que ver con el email. Si no, por un tema técnico. Si en una lista de correo hay muchas devoluciones, el tío de la lista que se ha suscrito con las de la ley, o sea, bien, forma parte de una lista que entra en una lista negra a nivel internacional. Y ese tío no tiene por qué dejar de recibir el correo en la carpeta que corresponde, ¿verdad? Aquí veremos cómo hacerlo correctamente. Y me vais a decir, ostras, Juanjo, es que así como me lo dices, no puedo tener 10.000 suscriptores. Tendré que tener ni 200. Pero son 200 buenos. Son 200 que quieren saber de ti. Son compradores. No os engañéis. Los 20.000 son como os decía antes. Son vuestras madres, vuestras parejas, que jamás os van a comprar. Lo que hacen es estorbar ahí dentro. De hecho, una de las cosas que hacen los norteamericanos, que aquí en España hacemos poco, yo lo hago con mis clientes siempre, es hacer limpieza de la lista. Hacer limpieza la lista es que cuando yo me meto en mi lista y veo que hay gente que no ha abierto un correo en su puñetera vida y llevo seis meses con él, lo elimino. Punto final. Esa persona no está interesada en lo que yo cuento, ni siquiera lo abre y solamente me estorba. Porque es una miopía querer pensar que tenemos una lista de 300 personas y solo la abren cada vez los 20 de turno. Miopía total. Es que no funciona el email marketing. No, lo que no funciona es tu cabeza, la cabeza de quien lo hace mal. El email marketing funciona money's in the list y es hoy el primer, estadísticamente, la primera forma de conseguir pasta, money, ventas. Y también de pintarla si queréis hacer branding y hacer influencing. ¿Vale? Para las dos cosas sirve. Generalmente, decía que hay gente que no le habla, pero quedémonos con esta moto de que necesitamos hacer el email marketing bien hecho. El 66% de los consumidores ha realizado una compra online debido al email. Datos de Nielsen. Bueno, ya tenemos, abrimos boca. Os doy un poquito de calentón para que después de los talleres y tener 800 tipologías de canales, pues que, ostras, ahora viene Juanjo y nos dirá que el email marketing es lo mejor. Mañana vendrá Pepito y nos dirá que TikTok es fabuloso. Luego vendrá Fulanita y dirá que Pinterest es una pasada. Bueno, pues, vale, fíjate que ahora me comenta, comentar, vamos charlando. Nos comenta en el chat Eva que el otro día en una suscripción le advirtieron de que como no había habido tu email me iba a dar de baja. Yo lo hago a menudo. Por una parte me gustó pero me resultó extraño la advertencia. ¿Qué opino? Me opino que ese que este estaba mirando un email es un profesional y opino que efectivamente si no abres los emails para qué quieres, para qué quieres, si no abres los emails que ellos lo saben, nosotros lo sabemos, tú lo vas a saber para qué estás para qué estás recibiendo los emails. O sea, está bien advertir, por supuesto. Es una manera de tener un contacto y yo creo que ser muy educado. Yo lo he hecho y de hecho he tenido buen feedback. En un cliente, pues, oye, nos dábamos cuenta que el índice de apertura era muy bajo, de nada, por supuesto que estoy atento a vuestras preguntas. Lo haremos más ameno con ejemplos. Entonces, la idea es que, ostras, ¿para qué voy a estormar a esa persona? Y esa persona también, hay gente que no quiere darse de baja porque le da corte. Oye, ¿qué va a pensar fulanito de mí, pobre gente? No lo sé, es verdad, somos así un poco de pusilámines, ¿no? Pues por eso hay que darle la opción. Oye, fulanito, posiblemente, nos hemos dado cuenta de que no has recibido, que no lo abres, que no te interesa. Cuando quieras te puedes volver a suscribir. Nuestro contenido es de valor. Y si quieres damos una explicación técnica. Es que si nosotros en nuestra lista de correo tenemos un índice de apertura abajo, los sistemas de servicios de email nos miran con lupa y no entregan todo lo que deberían entregar los emails. Por eso, si no te interesa, lo entendemos. Suscríbete cuando quieras. Por cierto, mira esta última oferta. Aprovechar siempre un email para hacer una última oferta. ¿Qué sucede? Me dice LM si hemos hecho algún envío a contactos no suscritos. Oye, no pasa nada. No pasa nada. Yo lo he hecho también. Y de hecho, a veces funciona bien. Y de hecho, también me he bajado los emails de LinkedIn y he hecho guarrerías. No pasa nada. Yo digo que técnicamente si son muchos los no suscritos, pues mira, yo te voy a decir la pregunta a la inversa. ¿Qué sucede cuando de repente envíes? Yo ayer mismo recibí un correo y digo, pero yo no me he suscrito a esta lista. Yo soy benevolente. En la primera vez les digo, oye, me dais de baja porque no me he dado suscrito. La segunda vez ya la pongo en mover a correo no deseado. Y eso es un hard bounce que decimos que es un rebote largo. Como tenga muchos de esos, esa buena empresa de comunicación no sé de qué era, cuando vaya a enviar un email no lo va a recibir ni el tato. ¿Por qué? Porque han dicho, este tío vende Viagra, este tío usa bases de datos guarras, este tío incordia. Entonces, si lo has hecho algún envío con datos no suscritos, ponte en la piel de los no suscritos. Una cosa es que envíes un email de decir, hola, me presento, soy Pepe y tengo fees de Campos de Golf. Si te puede interesar, queda a tu disposición. Para mí es un email correcto. ¿Por qué no? Como si haces una llamada a veces correcta. Mientras no lo hagas a la hora de comer como los de Yastel o a las nueve de la noche como los de Vodafone, me parece correctísimo. Os voy a definir lo que es spam. Spam es enviar algo a quien no te lo ha pedido que no le interesa nada a una hora intempestiva. Tres cosas, tenerlas en cuenta. ¿Que lo has enviado a alguno que no está suscrito? Oye, has probado, has hecho tu trabajo y punto. No insistas. Si ves que ese que no se ha suscrito no te contesta. Yo lo que haría, mi consejo, es enviar un correo como nos ha comentado antes Cecilia, de decir, hola, te podría interesar, primero hay que saber qué propuesta de valor tenemos de mercado y qué diferenciación y por qué deberían seguirnos. ¿Por qué deberían recibir emails? ¿Por qué? O sea, a mí me encantan los de Amazon Kindle porque los muy los muy inteligentes que por eso Amazon es Amazon usan inteligencia para saber los libros que me gustan y siempre que me envían un email ardo en deseos de abrirlo. ¿Por qué? Porque los libros que me aconsejan siguen un algoritmo de mis gustos. ¿Cuáles son mis gustos? He abierto libros, los he leído, los he acabado, los he comprado, siempre me eligen los de marketing que a mí me gustan, por ejemplo, y me encanta recibir esos emails. Es que quiero recibir esos emails. En vuestro caso, si les dais información de valor, y ahora la vamos a ver, de valor de verdad no para vosotros ni para vuestras abuelas y amigos, no. Nunca os fríéis de un amigo o de una amiga Ah, qué bien, me ha encantado. Mentira. ¿Qué os va a decir? Esto es una mierda. No. Preguntárselo a vuestro cliente y si puede ser de forma anónima. Esa es la prueba del algodón. Porque si no, actuáis con miopía. A fulanito le ha dicho que le gusta mi lobo. Pero si fulanito no te va a comprar en la vida. Pregúntárselo a un cliente de cierta confianza o de no. Oye, ¿por qué me compras? A, B, C, D. Por eso, el haber hecho un envío a contactos no suscritos no es grave. Hombre, si lo llevas haciendo comprando bases de datos y lo llevas haciendo pues toda la vida y empiezas a tener hard bones, yo te recomiendo que uses una herramienta para buscar cómo se pones en Google. Luego googleizamos todo. Oye, aquí no hay maestro que no lo haga. Pones en Google blacklist o cómo saber si mi mail está en una blacklist. De hecho, hay un par de programas que al final los veremos. Hay uno que es mail tester que es de pago y que, pero bueno, vamos a contarlo al final. De verdad que no pasa nada. LM. Todos hay que prueba error y todo tenemos que tener claro que nadie nace sabido y que yo creo que de prueba error se puede funcionar. Y sobre todo, a todos os digo lo mismo, que el marketing no es un sprint, es un maratón. Sea cual sea el canal, no es fácil. Tenéis que poner conocimiento, formaros y además tesón. Tesón significa no parar. Es un maratón. Yo de aquí a un año, si vosotros os planteáis, yo voy a hacer email marketing en 15 días, me voy a forrar porque Juanjo me dijo que money is in the list, lo lleváis claro, no funciona así. Pero si os ponéis un objetivo de decir, en un año quiero captar, pues quiero hacer acciones para captar 100 suscriptores cada mes. Yo cuando daba cursos a gente que tenía tiendas offline, si hay algún caso aquí, pues lo puede usar como ejemplo. Yo estoy compartiendo y me gusta, vale, pues me gustaría veros a todos, pero bueno, no está esto preparado para tal. Yo lo que os decía es, imaginaos una tienda física, los comercios que se mueren porque no están entrando en el nuevo marketing, no por otra cosa. Imaginaos un comercio físico que recibe, pues del orden de 30 personas cada día. Cuando entran esas personas y salen por la puerta física, que explican Mortar en una tienda de verdad normal y corriente, ¿qué sucede? Que han perdido la oportunidad de venta de saber quién era esa persona. Imaginaos, sin embargo, que hacen un sorteo o hacen una tarjeta de cliente del 20% y hay que suscribirse en la primera compra y la gente se suscribe no en papel porque pondrá juanjo arroba de tócate las narices punto es un email que nos sirve. Tiene que ser con una suscripción de doble opt-in que hay aplicaciones para hacerlo que confirma que ese mail es bueno. Imaginaos que de cada 30 diarios, estamos hablando de 20 días al mes o de 25 días al mes para redondear vas a poner 30 que hay que trabajar todos los días como los online, pues vamos a poner esos 900 personas que entran, correcto, 30 por 30, a mí me salen 900 todavía aunque yo empecé letras y acabé haciendo cosas de datos, pero bueno, la cuestión es esa, que tenemos 900. Oye, ¿quién no me compra que vamos a captar un 10% de emails haciendo una cosa proactiva? Tanto en la web te decísle suscríbete y te vas a ganar un PDF brutal o suscríbete y te doy un 20% o suscríbete porque el dato vale dinero, ojo, el email vale pasta, si no decíselo a todas las compañías que se gastan en ingeniería para darte un producto gratuito como pueda ser Google por ejemplo o Dropbox y luego van creciendo en ello, es email marketing, han empezado grow hacking, crecimiento rápido con técnicas de email marketing, compártelo con 5 y te doy 100 megas, esa es una historia que todo el mundo cuenta pero es así, pero puede llegar al pequeño nivel. Como el dato vale dinero, si nosotros le damos pasta a ese señor vía 20%, vía venta cruzada, te regalo esto si compras esto en paquetización o vía un sorteo de un iPhone 12, no sorteéis caca, sorteéis cosas que valgan pasta, que tengan valor, si sorteamos eso de 900 personas que entran en vuestra tienda virtual o física, ¿cuántos os van a dar el email? Ponerme algo, va, ¿cuántos creéis que os darían el email para participar en un sorteo de un iPhone 12 al mes? ¿Cuántos? Decidme un tanto por ciento y comunicarlo, comunicarlo en la web con un pop-up, comunicarlo en la tienda con una cartela así de grande, sorteamos un iPhone 12 entre todos los clientes, entre todos los clientes cada mes. Mira qué estrategia de marketing. Bueno, un iPhone 12 es carísimo, un iPhone 9, uno de Black Market, refurbished, ¿vale? Un 60%. Eva, créeme, va por ahí, pero yo quería ser más conservador. Vamos a poner un tren, un 40%, ¿me lo compráis? 40% de 900, vamos a poner 1.000, son 400. Imaginaros tener al final del año una lista de 4.800 personas. Imaginaros hacerles una oferta concreta dos o tres veces al año a esas 4.800 personas para recordarle que estáis ahí, que hacéis pruebas, que tenéis un producto, que tenéis un contenido y que estáis en la mente de esos 4.800 consumidores. No es así de fácil porque de esos 4.800, si la apertura de emails es un 30%, que es una media razonable, vamos a poner un 40% de esos 4.800. Tenéis 1.600 personas. Oye, ¿os gustaría tener ahora mismo a 1.600 clientes delante de vosotros para ofrecerles algo? Pero eso no se consigue en un día. Igual que no vais a hacer masters en Facebook o en LinkedIn en un día. Se consigue con la estrategia. Y en email marketing funciona estratégicamente también. Táctica, técnicamente. Jenny comenta un 80%. Creedme, esos datos son reales, 60-80%. Yo os los compro si el gancho, y vamos a hablar de gambas, ahora hablaremos de pesca y de gambas, ¿vale? Si el gancho es bueno, a ver, vosotros clicairíais en... El tema de filiación es muy curioso. Una vez conocí un hotelero que tenía varios hoteles que me dijo que sí, que él había hecho fidelización. Les había regalado un pin a los que llevaban más de 10 años viniendo a su hotel. Un pin con el logo del hotel. Entonces, si quieres fidelizar a un cliente, si quieres captar el dato de un cliente, ofrécele algo. El tema va de generosidad. O sea, yo te doy el dato que vale pasta, que vale pasta el dato. Hay empresas que compran datos. Si quieres el dato de alguien, ofrécele algo. Si no, tiene que ser muy buena tu propuesta de valor o ser único en el mercado, el único que vende y alquila motos, el único que vende ropita, el único que vende golf para hacer eso. Gracias a Dios ya no funciona así. Hay un mercado abierto y eso es lo que todavía muchos no se han enterado. Por ejemplo, con las rebajas. Es que vamos a hacer rebajas en junio, pero en julio no. Muy bien, en julio que no hay rebajas, la gente compra en Amazon de gente que sí hace rebajas porque el mundo resulta que ha crecido más allá del mar, de nuestra isla, más allá del país, España. Entonces, hay que tener muy claro que hay que ofrecer un dato de valor. Pero luego se han de baja rápidamente de nuevo. Sí, pero puedes hacer guarreridas con eso. Los que se dan de baja de nuevo es porque nosotros no tenemos un contenido, hay que enamorarlos. Tenemos que tener un contenido de valor que ellos suden y digan, ostras, estoy esperando la oferta del mes. No sé si conocéis un sistema de marketing que es Mystery Box. Hay gente que vive enviando una vez al mes una caja misteriosa con productos del tema que haya elegido la persona. Funciona con email marketing también. Pero hay que darle chicha. Vale, contamos que luego se dan de baja. Pero con los emails, si habéis ido a algún taller de Facebook o de LinkedIn, yo voy a dar uno en octubre, LinkedIn de verdad, de cómo vender. Luego con los emails puedes hacer remarketing. Puedes poner una base de datos y que vean los anuncios en Google, perseguirlos. Si un tío te ha comprado una vez, porque vendes ornitorrincos, ese tío es amante de los ornitorrincos. Otra cosa es que no le apetezca recibir emails. Tenemos que ser conscientes de ellos. Ahora mismo, este webinar o esta clase la estamos dando en julio. Seguramente, ahora mismo, ¿cuántos de aquí sois amantes del esquí? ¿No? Fijaros que os he dicho tres reglas para el spam. Algo que realmente le interesa y además, el tercer punto en el momento adecuado. Y es importante, nosotros en marketing llamamos el, lo llamamos el marketing lead y luego el sales lead. Entonces, esos que aunque se den de baja son leads de marketing. Son gente que os ha comprado, os conoce. Os hago una pregunta a todos. ¿Qué es más fácil? Hacer marketing con alguien que no os ha visto en la vida y que no os conoce o con alguien que os ha comprado una vez y sabe de vuestras excelencias. No me respondáis. Lo segundo. Vale, ¿qué se os ha dado de baja? No os preocupéis, los perseguiremos. Haremos campañas en Google, Display, haremos campañas en Facebook porque tenemos la base de datos, legal, porque nos la ha dado él y ya está. Y si no, pues mala tarde. De los 4.000 se han dado de baja la mitad. Tenemos 1.000, tenemos 2.000. ¿Qué se ha dado de baja un 80% de 5.000? Bien, tenemos 1.000. Son 1.000 emails. El día del Black Friday, del Cyber Monday o de la madre que parió a nuestro cliente va a recibir un email y de esos 1.000, ¿qué tanto por ciento nos va a comprar si la oferta es buena? Bueno, se trata, con el email marketing nosotros lo que hacemos es captar clientes, fidelizar clientes, reactivar clientes y crecer con el cliente. Os decía lo de Julio por un motivo. ¿Cuántos de vosotros os gusta ir a esquiar? Vamos a activar un poquito el chat. Bueno, no hagamos la tontería. Yo, yo, yo. Vamos a suponer que os gusta esquiar a todos vosotros. Si yo os envío ahora un email una oferta de esquí, pues que no es el momento. Porque los españoles compramos en último momento. Los alemanes, sí, que tener un poco la empatía de saber. Los alemanes comprarán en enero para en diciembre del año que viene. Porque son, programan, lo programan. El latino compra en última instancia. Pero aún así, septiembre, que el bicho ya se habrá ido, que habrá un poco de alegría, que viene el frío. Bueno, vamos a hacerle un early booking que se llama, vamos a hacerle, oye, si compras, en septiembre, si compras ahora tu viaje a Candanchú, o a las Tres Alps, te sale un 20%, un 10% de descuento. Témosle algo por una precompra. Y nos irá bien porque tendremos ya una base sólida. Ese sí es el momento. Entonces, el email marketing, insisto, también se funciona en base al momento adecuado en el que se hace. Bueno, más preguntas, seguimos para adelante, para Bingo. ¿Ok? Me interesa más que tengáis el concepto del email marketing porque hay gente que tiene el concepto del email marketing envía un email. Incluso lo hacen desde Gmail y desde Hotmail, con lo cual es un error enorme. El 72% de los consumidores dice que el email es su producto preferido de comunicación con las empresas con las que hacen negocio. Bien, vale. Ya está Juanjo vendiendo la moto. Yo no soy el propietario del email marketing. El 66, el 61% le gusta recibir emails promocionales, por supuesto, semanalmente, a los que se han suscrito, no nos olvidemos. Y el 28% los quiere con más frecuencia. ¿Cuántos? Esto según Marketing Sharepa que, bueno, hacen encuestas seriotas más o menos. No son encuestas del tío que hace la encuesta. Son encuestas seriotas. Aquí las encuestas que os pongo son estadísticas. No vais a ver aquí de que el 80% de los informáticos búlgaros les encanta comer un bocate de chorizo a las 12 del mediodía según una encuesta de... No. Son encuestas de empresas de estudios de mercado y de empresas más o menos serias. ¿Quién de vosotros está suscrito a Backmarket, por ejemplo? Backmarket son unos franceses que funcionan con email marketing, por cierto. Ahora empiezan a hacer campañitas, pero funcionaban con email marketing que venden móviles reacondicionados. Bueno, a mí no me molestan mucho, además son muy simpáticos. Venancio empiezan con unos asuntos que dicen son cachondos. Joder, es que disfruto de leerlos. No voy a comprar un móvil porque este todavía me dura, es un chino, de estos mandarín, pero es un móvil fantástico. Cuando venga el 5G me compraré algo que me funcione para mis necesidades y seguramente visitaré Backmarket. ¿Por qué voy a visitar Backmarket, chicos, chicas? Porque me han dado un buen contenido, no han sido agresivos. Cuando he abierto su correo siempre ha habido unas ofertas del copón, no me han ofrecido más de lo mismo con un céntimo de descuento, para nada. Y he considerado interesante estar suscrito a Backmarket. ¿Por qué estoy en Amazon Kindle? ¿Por qué estoy en una lista de correo que se llama Agenda Invencible, que es un copy que es brutal, que es Álvaro? ¿Por qué estoy pagando incluso en esa lista de correo? Porque dan contenido bueno, de relevante, ofertas buenas. Si vais a enviar un email diciendo cómprame que me den las rebajas y por ser tú, igual que el resto, por cierto, te doy un 5% de descuento, si me compras mil euros, eso es una bazofia de oferta, no la hagas, no envieses email, envía algo de valor de verdad. Oye, voy a hacer, antes de las rebajas, de liquidación de rebajas, si es que hacéis, voy solamente para los que estáis suscritos a esta lista premium, que mal nombre, lo siento, pero es el que soléis usar todos, usamos todos, solamente el día antes exclusivo para que elijáis las mejores piezas. Bueno, pues ya es algo de valor, no necesariamente tenemos que echar la casa por la ventana. Los emails promocionales semanales, el 28% los quiere con más frecuencia. Bueno, todo depende del momento de compra, si queréis ir, si queréis compraros un móvil, pues seguramente os gustará tener ofertas cada día. Yo creo, insisto, que según el chico, el juguete, y os lo digo de verdad. ¿Cuáles son las claves del éxito de apertura en email marketing? Primero, un asunto llamativo e interesante, son encuestas, ¿eh? El asunto es la puerta del email, el asunto es el donde pone asunto. Nosotros lo llamamos clickbait o el, 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 si una campaña se abre, es por el asunto. Si nosotros ponemos el asunto, ¿qué por ciento hay palabras prohibidas a la hora de ponerlas en el asunto? Si ponemos ofertas, si ponemos, todas esas palabras, los, 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 los servicios de correo electrónico, Hotmail, Microsoft, Gmail, los, email service provider, las tildan de spam. Por ejemplo, también, que enviéis la oferta desde marketing arroba vuestro nombre de empresa punto es, también es susceptible de spam. Ventas, también es susceptible de spam. Info, spam. Los infos se cogen de las webs y hay gente, viagreros, que usan esas. Entonces, evitar usar un asunto que sea info, marketing o ventas. Usar otro que sea Juan, Rosa, Pepito, Pepita. Comunicación, spam. Son susceptibles de spam, no me fastidiéis. El asunto es el segundo punto. Quién lo envía es el primero y el asunto es el segundo. Si en el asunto decimos hola ofertas, mal asunto, valga la redundancia. Si en el asunto decimos nos encantaría saber tu opinión o las diez últimas unidades quizás te pueda interesar, alguna frase hecha que psicológicamente nos puede ayudar, luego veremos algunas frases tipo que son las que más convierten. Cuando digo convierten no es que convertamos moneda ni que se conviertan al islam o al catolicismo, no, estamos hablando de convertir que eso significa pasta. O sea, asuntos que realmente hacen click. La gente somos predecibles y neuromarketing funciona para eso y somos totalmente predecibles, somos como burros. Entonces, nos ponen las orejas, un buen marketer lo hace así, pone un buen asunto y la diferencia entre poner un buen asunto y un malo es que te lo abra un 80% o no te lo abra ni Dios, siendo el mismo email. El asunto es primordial. Por eso, las personitas de esta estadística lo dicen, un 50% es un asunto interesante. Hombre, no digáis iPhone 12 de derribo y luego que dentro se encuentren pues un Huawei P10 de segunda mano y a precio de oro. No, tiene que tener consistencia porque si no os va a abrir vuestra madre la próxima vez, no él. No sé si me explico. Que tenga consistencia el asunto. Si ponéis que el asunto va a poner tanto, luego no defraudéis a esa persona que abre el email. Os hace un favor recibiendo el email, os hace un favor haciendo un clic en el email, os hace un favor leyendo el email y os hace un favor haciendo un clic en uno de los enlaces del email. Tenerlo muy claro. Segundo, 44% tiene una información relevante para mí, eso es importante y 74% hay ofertas y promociones de verdad, no medio pensionistas ni de chachi piruli que no sirven para nada. Novedades de productos también y evidentemente es más probable que abran un correo publicitario si el asunto va directo y al grano. Los copies, los redactores, los personas de marketing en general ya empezamos a ver lo de la regla de Keep It Simple Stupid que vamos a ver aquí. hacerlo simple, no lo hacéis largo. ¿Qué tipo de comunicación podemos usar en un email? Bueno, pues email de bienvenida, bienvenida a nuestro servicio, bienvenida que lo has comprado, bienvenida a nuestra sociedad, bienvenido al club, bienvenido tal, es simplemente por educación, pero también es simplemente para vender. Yo siempre me pongo el cuchillo en la boca para vender. El email de bienvenida es el mail que más se vende y el email de gracias también. Eso es estadística. Por lo cual, tener en cuenta que cuando hayáis la bienvenida aprovechar de darles algo. Oye, por haberte apuntado a mi campo de golf, me gustaría darte de valor un 50% o un 2x1 en nuestro restaurante. Pero, está bien, ¿no? ¿Qué va a pensar la persona que recibe ese email? Primero, va a abrir el email si el asunto es interesante. Segundo, con eso nos va a dar puntos. Cuando alguien abre un email, el que lo está vigilando es Hotmail, Gmail, los antivirus de las empresas y dicen, joder, si la gente le abre el email, este tío no es un spammer. ¿Lo entendemos? Me explico, no sé, mejor dicho, me explico. Vale. Entonces, el email de bienvenida, el email de retargeting es un email de comunicación. El retargeting es, oye, tú has clicado en una página, me has visitado porque yo tengo tu email y tu IP y te envío un email diciendo, hace unos días hemos recibido una oferta que casualmente es una oferta de un producto que esa persona ha visitado en tu página. Tú lo sabes, él no, pero tú lo sabes. Se llama retargeting por eso. Email transaccionales, compra-venta, newsletter, promocionar regular. Yo cada mes ofrezco mi promoción. Que sea de verdad, si no es una promoción, si hay que decir, si hay que regalarles un pin por haber venido diez años a nuestro hotel, no lo enviéis. Regalarle dos noches de hotel para que esa persona siga comprando. Tiene que ser una promoción de verdad. Los que están en vuestra lista no son, hay un aspecto en la fidelización que siempre explico. Si vosotros vais a un bar o a un restaurante cada día y pedís un café y coméis ahí cada día y el tío del bar o restaurante ha tenido menos detalles con vosotros que aún sea panda del 85, o sea, cero o ninguno, los buenos días como poco y de repente o veis cada día veis unos guiris que piden un cortado que sabes que van a ir ahí y no van a volver en su puñetera vida y el barman o restaurador o restauradora o lo que queráis les ofrece una tapita de jamón. Me cago en la leche. Yo que vengo cada día, yo que me he apuntado a la lista de email y me hace la misma oferta que el guiri este que viene aquí un día y no va a volver en su puñetera vida. No lo hagáis jamás. Los miembros de vuestra lista que se han apuntado os han dado valor sus datos y tenéis que darles mejores ofertas sí o sí que al resto de mortales. en el escalafón de clientes a cuidar y a trabajar está primero el que está en vuestra lista o es un cliente vuestro segundo el que ha venido pero no ha comprado y tercero el resto del mundo mundial. Con lo cual tener en cuenta que no podéis hacer a ninguno de esos tres tipos la misma oferta. ¿Por qué? Porque lo mismo que el del café se sentirán insultados y vais a hacer el efecto contrario. A este bar va a volver Nerite Sopantina Dora o el que sea pero yo no porque me han maltratado como cliente premium. Bien, pues ofertas flash. Es un poco lo que el atributo más valorado en email es la oferta sobre productos el menos valorado es que haya demasiados correos ahí hay que jugar un poquito si la oferta es buena el correo puede ser semanal incluso diario insisto yo recibo correos diarios y no me molestan la frecuencia de recepción óptima es un correo semanal no sirve de estadística pero tampoco cada uno de vosotros tiene una oferta una proposición de venta y una capacidad de contar cosas diferentes. Si vosotros tenéis capacidad de contar cosas que sea de muchísimo valor pues date pues hacerlo semanalmente con eso la experiencia os va a decir si enviándolo semanalmente la gente se da de baja pero mensualmente no y la apertura es mayor pues usarlo mensualmente no os cortéis en eso. O quincenalmente o cuando tengáis algo que contar ojo hay una estrategia también de contenidos ahí que hay que pautar quiere decir oye ¿por qué San Sebastián? Pues a los sebastianes se les felicita porque es Navidad porque a ver ¿cuándo os enteráis que viene la primavera? Porque lo dice el corte inglés de toda la vida llega la primavera el eslogan pues hay que hacer momentos de compra se llama se llama dayketing day y marketing las dos cosas perdonad la tos entonces vamos a bueno voy a hacer un parón de slides para responderos un poquito pedir un café al catering de la oficina que es mi casa ¿vale? ok pues me gustaría que me preguntarais algo mientras yo me bueno os puedo responder os puedo contar qué haría qué haría qué no haría preguntas que tengáis preguntas y respuestas etcétera etcétera voy a ver si abro el chat cero patatero estáis ahí somos 16 los mejores los que mejor email marketing van a hacer por lo menos en Palma en Mallorca y en Baleares posiblemente en España desde hoy no es verdad pero por lo menos hay gente interesada en eso decirme nada pues la última era que se dan de baja yo voy a seguir con el guión preestablecido me gusta saltarme el guión pero bueno pues un segundo vale estamos en directo desde la cámara y mi nombre es Juanjo Amengual soy especialista también de email marketing sobre todo de marketing B2B pero también de esa parte de email marketing veréis hoy la publicidad sigue haciéndose push empuje outbound estos nombres raros que solemos usar los que nos metemos en estos líos del marketing el push outbound es yo hago publicidad yo suelto anuncios en un periódico local y disparo pues moscas intento matar moscas a cañonazos como si intento vender ropa infantil a todo el mundo y no todo el mundo es nuestro cliente tenerlo muy claro no todo el mundo es nuestro cliente y no cada canal funciona igual para todos yo no veo un campo de golf usando pues según que canales o si hay que hacer las cosas diferentes el push outbound es aquello que nos invade sin haberlo pedido o sea me meto en el diario de la hora o en el última de divisa por decir algo y lo que veo son anuncios yo no quiero ir a la nieve yo no quiero comprarme un coche me están invadiendo de hecho nuestro cerebro esos anuncios los obvia ¿por qué? porque nuestro cerebro recibe demasiada información y solamente se fija en lo que necesitamos una oferta irresistible o nuestra marca de confianza ojo a esas tres cosas lo que necesitamos una oferta irresistible y nuestra marca de confianza ¿qué hacemos? matar moscas a cañonazos entonces eso es mosquear al cliente o sea enviarle algo a alguien que no te lo ha pedido o a alguien a alguien que no te lo interesa es matar moscas a cañonazos en cambio el estirar el pool es atraer a la gente con contenido para captar el email y atraer a la gente con contenido de valor con bueno pues una técnica de un vídeo con una técnica de Jack Nicklaus de hacer un drive que es espectacular o el vídeo que más viralización ha tenido en el mundo del golf que es un un drive o como queráis llamarlo pues que es un in one en un solo golpe bien estaría interesante o la moda infantil según Bogue y según la revista de Chichinabo de lo que queráis y ponéis ahí a una mamá que quiera tener o un papá que quiera tener a su hijo hija o hije pues así bien vestido pues que ahora estará la moda ¿vale? pues un poco esa es la idea quieren tener a sus hijos vestidos a la moda ese es el concepto ¿qué quieren? pues vamos a atraerles con contenido de valor vamos a ponerles una gamba si nosotros salimos a pescar con un anzuelo ahí en medio del mar a pescar la sardina el calamar la gamba lo que queráis pues tenemos que poner un buen gusano coreano para atraer a las al bicho que queramos pescar y luego comérnoslo o tenerlo como animal de compañía como queráis si nosotros no damos nada atrayente no atraeremos para que se suscriban a nuestra lista de email y no atraeremos para que haya apertura y no atraeremos para que sigan en nuestra lista porque nuestra lista de email y en el email marketing también funciona el enviar un email para intentar vender porque la gente que alquila motos también tendrá que hablar con el director del hotel que está cercano a donde alquila motos ¿no? también la manera de acercarse será averiguar el mail del director o el recepcion arroba hoteldelasnarices.es y enviarle un email breve por supuesto hola estamos aquí al lado nos encantaría que ofrecierais esto a vuestro servicio si queréis con un 30% de comisión para vosotros la gambita dinero esta que se pueden llevar dando un servicio que fabuloso es eso eso es un email también es email marketing o me gustaría concertar una entrevista con el director del hotel para ofreceros pues como estamos aquí al lado pues ofreceros esto bueno sería una opción pero hay que darle una gamba con el email marketing nosotros lo detenemos frente a nosotros es a estos espantados que veis aquí a nuestra audiencia entonces tenemos un saco donde hemos guardado esos eran 4000 al año que al final lo hemos puesto muy mal y se han dado de baja casi todos nos quedan 1000 bueno pues 1000 por 5 años son 5000 chicas chicos con lo cual ya tenemos una base de datos de clientes a quien acceder con esos emails a través de campañas de hacer una lista personalizada de campañas en Facebook en LinkedIn en Twitter en Instagram en Google Display o sea que cuando esa persona que está en tu email por el hecho de estar en tu email te permite a ti hacer campañas en otros soportes con lo cual esa audiencia es tuya imagínate siguiendo la tienda física que contábamos antes o alguno de vuestros de vuestros de vuestros negocios que tenéis esa base de datos de emails no tenéis por qué enviarles tampoco un email literalmente enviarles uno para felicitarle darle las gracias pero si no tenéis una estrategia de email marketing de reactivación de cross selling o una estrategia de contenidos no los uséis los descargáis y os los subís para hacer públicos audiencias en campañas y esa persona cuando abra Facebook va a ver joder con el campo de golf qué casualidad que reciba el anuncio y esa persona cuando habla el país o el 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 periódico que queráis también va a recibir el anuncio a través de Google de campo de golf el momento adecuado que es cuando quiere comprar el campo de golf no te irse el dinero el email sirve para eso también para hacer públicos audiencias para en los distintos canales con lo cual hablamos de big data con el email nosotros generamos públicos para identificar al final nosotros lo que tenemos también públicos similares todas las plataformas de marketing o casi todas tienen la posibilidad de hacer a través de los emails que les deis campañas a esos emails perseguirlos bueno vamos a cogerlo todo en en corcheas vamos a cogerlo todo en es decir tiene que coincidir que ese email sea el usuario del Facebook del Instagram o del Sum Sum Corda pero bueno como estas yo soy mal pensado y tanto Zuckerberg como el dueño de LinkedIn Microsoft o otras tienen bases de datos de todo el mundo y saben perfectamente cómo perseguir a cada persona con esos emails vosotros podéis hacer lo que nosotros llamamos una audiencia personalizada similar o sea el Big Data que es no sé si en el taller de Facebook os lo habéis visto o no pero Facebook analiza unas 80 variables 90 da igual si vosotros habéis puesto un like que os gustan los perros pues ya tenéis que sois amantes de los perros y luego los que estamos en marketing usamos eso para alcanzar a los amantes de los perros y tenemos una tienda de perros no sé si me explico bien pues lo mismo pasa con el email si lo subimos podemos hacer audiencias similares si esas mil personas que han venido a nuestro campo de golf a nuestro evento tienen un patrón que llamamos en estadística un patrón similar nosotros le podemos decir al elemento en cuestión a Facebook a Instagram por favor me buscas personas que tengan el mismo patrón los mismos gustos que estos emails que te he subido con lo cual tener mil emails o mejor dicho los cuatro mil que se han dado de baja pero ellos no saben que vamos a subir esa base de datos a estas plataformas y no saben por qué reciben un anuncio esos cuatro mil son compradores de ropa de perro de golf de motos o de los eventos que me habéis dicho aquí en vuestra presentación que os agradezco mucho entonces volviendo a lo que contaba antes que es más fácil vender motos golf eventos a alguien a alguien que no ha entrado que no os ha dado el mail que no os conoce y que pasa ahora mismo delante de vuestras narices o a un tío que ha demostrado A que tiene interés B que os ha dado un dato porque tiene más interés del normal y A C que os ha abierto los mails habitualmente que es más fácil vender el primero o el segundo nosotros le llamamos el buyer persona el comprador la persona es un avatar sí perdonad el palabra es un cliente tipo esa es la palabra más concreta pero ese cliente tipo como todos somos predecible previsible voy a pedir café que no me lo han traído ese cliente tipo es reproducible en el mundo entero me vais a seguir la historia si os digo que con la lista de emails la subís al canal y hacéis un público similar y le decís a Facebook e Instagram por decir un canal que se me acaba de ocurrir ahora quiero hacer un público similar en un 95% de las características de este público de 4.000 que te subo y os lo hacen a que sería fácil vender a gente clones de los que os han comprado y os han dado el email es más fácil no es fácil aquí no hay nada fácil y también se puede usar para un CRM que es el acrónimo de Customer Relationship Management que es la forma los programas que usan la relación con el cliente o sea saben si tienes interés cuando lo tienes pero eso es otra historia y otra guerra cada vez los datos nos permiten el user experience saber la experiencia de usuario recapacitemos tenemos un imán para captar emails por ejemplo en el caso del imán de los contenidos de golf imagínate que creo que es Ceci que tiene el campo de golf imagínate Ceci que tú en el imán para captar emails pones un pdf con las 20 técnicas queda muy manito son las 10 cosas las 5 cosas las 20 técnicas pero como todos somos patrones predecibles vamos a usarlo porque funciona las 20 técnicas de para hacer all in one en o para aumentar tu a ver vamos a pedir como se dice creo que se llama el handicap las 20 técnicas para mejorar el handicap de los 10 mejores golfistas de toda la historia con dos vídeos incluidos de los dos vídeos más viralizados del golf en los últimos meses para mí es una buena gamba para pescar para pescar golfistas ¿no? interesante ¿no? bueno pues bájate el pdf con los dos vídeos de una clase magistral de Jack Nicklaus bájatelo a cambio de tu email o sea hacemos una campaña en facebook en instagram en donde sea en el zoom zoom corda como si queréis hacer tiktok y cansaros de bailar y hacer el chorra hacemos una campaña ahí diciendo bájate el pdf que te va a cambiar la vida de tu handicap en golf ponme el nombre y el mail ya los tenemos en la saca para darle las gracias y enviarle el pdf para confirmar que es así y así ser buenos ante la gracia de dios y de los email service providers esto en primer lugar segundo lugar para hacer guarrerías y con ese mail perseguirlo hasta la saciedad en el momento en que sea necesario a través de otros canales como google como linkedin o como facebook como instagram o hasta incluso tiktok que baile remarketing y canal y canal número 3 sabemos que es un potencial comprador en el momento adecuado como a través de conseguirse el pdf que es verdad que muchos se darán de baja luego pero nosotros los usaremos para hacer guarrerías de estas que os he dicho y a través de ese email de ese imán atraeremos a nuestros compradores ese imán es importante pero antes empezamos de cero ¿quiénes somos? hay preguntas en el chat comentarios vale perdonar 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 vale había preguntas me las he dejado vale vale vamos allá voy a contestar las preguntas voy a dejar de compartir estoy con dos pantallas no sé si estoy compartiendo ¿me veis a mí o veis el no me veis a mí ahora mismo muy bien voy a responder las preguntas vale me decía Jenny que luego se dan de baja rápidamente de nuevo bien porque quizás solamente quieren la oferta también os lo compro ¿qué consideras una buena tasa de apertura? bueno a ver la media de las estadísticas es un 30% pero hay que tener otras cosas en cuenta la tasa de apertura de un 30% está bien la del 80% me mola más ¿qué quieres que te diga? entonces yo hago algunos truquillos que bueno son trucos de maestrillo de experiencia en el primer email pues uso con un gancho muy potente entonces si la tasa de apertura inicial es buena no sé por qué o mejor dicho sí lo sé técnicamente el resto de tasas de apertura van a ser buenísimas con lo cual en el primer email echar la carne al asador no digáis mentiras iPhone 2 es gratis porque se os ve el plumero y porque la palabra gratis os la van a tumbar pero una buena tasa de apertura un 30% se estaría bien ojo hay una técnica que os aconsejo y es que cuando enviáis un email conseguís un 30% vale pero dentro de una semana cambiáis el asunto y en vez de enviarlo un lunes por la mañana a las 9 lo enviáis un miércoles por la tarde a las 16 horas a los que no abrieron el primer email les rebotáis el mismo email con lo cual el 30 más un 20% del segundo email viene a ser un 35-40% o sea una tasa de apertura un 30% está bien me dice ahora Eva que está muy de moda el tema de grupos de WhatsApp o de Telegram correcto ¿qué opinas versus email? bueno los grupos de Telegram si el contenido es bueno están muy bien yo los uso tengo un grupo de Telegram estoy apuntado a uno de pago interesantísimo también tengo un grupo de LinkedErs o sea lo que hago es a través de ayudo a consultores a montar su consultoría de gestión de Linkedin en el mundo hispanoamericano y tengo un LinkedErs en Telegram otro libre otro de pago WhatsApp está bien Telegram está bien el email de momento cohabita con ellos no se ha muerto no se ha querido decir ni WhatsApp ni Telegram han matado al email la desventaja que tiene WhatsApp y Telegram frente al email es que no podemos hacer remarketing con los emails porque no nos lo han dado pero hoy estamos hablando de estrategias multicanal a través de WhatsApp si lo han colado por ahí porque es más fácil han tocado el botón verde de la web y ya están dentro mi estrategia sería captarles el email oye si queréis pulsar aquí y cuando pulséis aquí os envío el PDF y quien no lo quiera pues que no lo consiga entonces ahí tenemos el email para es una estrategia que una cosa no quita la otra lo que no podemos hacer por desgracia es hacerlo todo porque agobiamos y no podemos hacer todo porque no nos da el día para más entonces mi consejo es Eva mi consejo es que lo pruebes todo y que luego al cabo de unos meses de haber hecho lo mismo para poder comparar de verdad decir oye ¿con cuál he vendido más? con los que están porque hay mucha gente que chupa gratis si dais contenidos de golf hay mucha gente que jamás os va a comprar pero que chupa gratis bien pero hay un embudo ya sabéis que están los que no les interesa nada están los que les interesa un poco los que chupan contenido gratis o lo que les deis gratis y ofertones de gruponeros que se llamaban en su día y están los que realmente luego vais a desarrollar como clientes a lo largo del tiempo que os va a dar mucha de esto entonces a mí la moda pues las modas a mí si me llaman si conseguimos esa estadística Eva quitémonos las modas y vayamos a la estadística si ahora en TikTok calzamos pues vayamos a TikTok para mí TikTok ¿qué sucede? que tanto LinkedIn o sea los seguidores que tengáis en LinkedIn o tal son de LinkedIn son de Facebook son de TikTok el mail será vuestro Whatsapp si serán seguidores vuestros la estrategia número uno de una empresa cuando yo hago un plan de marketing a una empresa el primer punto que les digo sin saber sin conocerla que ahora íbamos a entrar en el plan de marketing entre comillas sin conocerla le digo que su objetivo número uno es captar base de datos de sus clientes objetivo de sus clientes potenciales eso es el objetivo número uno y en mi opinión la base de datos del móvil es perfecta la base de datos del email es perfecta ¿una quita la otra? no si tienes tiempo vare malo tú haz la prueba usa los dos canales y luego ¿cuál de ellos te ha resultado menos engorroso más interesante más captador de datos más facilón y al final del embudo el que más te ha vendido si podemos medirlo sería fantástico por ejemplo pros y contras con un tío que tengas metido en tu grupo de whatsapp o en el grupo de telegram no vas a poder saber si visita tu web porque no no identificará jamás si llegamos a los automatismos que espero que sí veréis la maravilla de tener un email si tú estás en ActiveCampaign y tienes el email ahí dentro porque lo has captado dentro de ActiveCampaign que es un email service provider bueno es un servidor de email también detecta la IP y esa persona a lo largo de toda su vida cuando te visite la web porque has hecho una campaña en TikTok o en Zoom el sistema de ActiveCampaign detecta la visita eso es maravilloso eso no lo tiene de momento Facebook y Whatsapp eso es una maravilla ¿por qué? porque puedes hacer automatismos que cuando visita la página de reserva en septiembre campo de golf o de eventos de bodas tú le puedas disparar un email o un SMS o te envía un email a ti que te diga este tío está interesado y tú por el WhatsApp le digas oye te interesaría y el tío se va a hacer la pregunta ¿cómo sabe Eva que a mí me interesan los bautizos? no sé si eres la de los eventos lo sabes porque el email te ha aparejado la IP a través de ActiveCampaign y esa persona haga lo que haga en tu web tú lo sabes con WhatsApp y con no no lo sabes todavía con lo cual yo apuntaría email marketing pero me gusta Telegram muchísimo para dar mucho valor y WhatsApp también me gusta ¿por qué no? entonces ahora está de moda la siguiente pregunta de Cecilia a mí me molesta recibir semanalmente tiendo a entender a mi público como yo percibo esas cosas y creo que es un error bueno tú te vamos a ver Cecilia tú te apuntas a lo que buenamente la persona te diga quiero decir si yo te digo Cecilia apúntate en email que te voy a enviar iPhone 12 a mitad de precio cada vez que los consiga y vas a recibir un email semanal tú eres libre de momento en este país para hacerlo o desapuntarte si tú no te apuntas a mi email te lo pierdes esa es la idea si yo semanalmente doy un contenido a Bazofia yo insisto que hay gente que tiene cientos de miles de email Backmarket lo hace semanalmente Amazon Kindle lo hace yo creo que semanalmente también y venden por ahí todo según el chico el juguete según son los h juguete que a ti no te gusta pues muy bien pero a otros sí comprarán es un tema estadístico si a ti no te gusta desuscríbase por favor yo en mis emails les digo oye si no te gusta esto arriba del todo vete abajo y cancela esto y luego limpio la lista a los 6 meses le digo oye tú no has abierto esto no te interesa confírmame aquí si no me confirmas muchísimas gracias hasta luego y los borro quien no haga eso es que no está haciendo email marketing está haciendo envía emails no, yo es que hago facebook marketing tú usas facebook pero facebook marketing es un poquito más complejo estamos de acuerdo ¿no? es curioso es curioso que te molesta recibir si recibes ojo Cecilia que si tú recibes un email donde no te has suscrito puedes ser demasiado educado como yo y bonachón y decir oye desuscribirme o de verdad con toda la mala leche del mundo y te denimo que lo hagas porque yo también lo hago cuando lo insisten correo no deseado o te desuscribes y en la encuesta ¿por qué? porque yo nunca me he conectado a este servicio de email y que les den van a tener problemas quienes te han metido en ese email sin tú pedirlo te lo garantizo bien en nuestro caso dice LM dice empresa de eventos tenemos diferentes eventos de mercado en este punto se nos complica la comunicación para nada nos proponemos campaña ¿alguna recomendación? sí a través de ActiveCampaign a través de MailChimp cuando hagan algo ellos se determinan como amantes de entonces segmentan los productos que os he dicho MailChimp y ActiveCampaign hay otros a SendinBlue hay MailRelay hay a CompaMail todos ya tienen un sistema de segmentación o sea que si clican determinado link imagínate que les envías un link de bodas, bautizos, comuniones si clican el de bodas tú al sistema le dices a este tío le pones un hashtag bodas le pones una etiqueta entonces cuando tú hagas una comunicación vas a hacer una comunicación que sea los amantes de las bodas los que tengan la etiqueta bodas y le envías una comunicación de bodas estás mejorando la comunicación y a los de en una ocasión a un gimnasio muy reconocido pues tener una gran base de datos y a la hora de yo coger esa base de datos es muy complejo tengo 100.000 mails hostia ¿yo qué hago con esto? ¿cuántos de los emails son de verdad? efectivamente había unos que ponían elvaticano.com o que ponían coca-cola.es y no era verdad lo ponían por escrito captaron mal los mails pero de los 100.000 había 70.000 que parecían buenos porque eran todos escritos no os lo perdáis bueno había algunos que se metieron en MailChimp creo pero claro no sabían si eran nadadores musculitos gente que quiera adelgazar o mamás y papás con niños que quieran hacer taekwondo o lo que quieras son cuatro perfiles completamente o runners son cinco perfiles que no tienen nada que ver si tú a un runner le envías para adelgazar bueno podríamos casarlo pero si tú a un runner le envías taekwondo para niños estás haciendo spam por eso es importante segmentarlo LM al que te ha pedido boda y normalmente clica en temas de bodas le envías cosas de bodas no envías cosas de bautizos ya le llegará esperemos porque si no nos va a pagar la pensión el sum sum corda la cuestión es que sepamos segmentar el email marketing está hecho para segmentar nació para matar segmentar es un must es un deber nosotros no podemos enviar en general todo a la gente que le guste una cosa en concreto por eso el email marketing hoy todas las herramientas tienen el poder de segmentar ¿qué hice? el primer email que enviamos a esas 70.000 personas el primer email hicimos alguna ilegalidad no porque habían dicho según la RGPD que ya he visto alguien que comenta eso habían firmado un papel pero nunca lo habían testeado en la máquina para la máquina cuando les subimos esos mails tuvimos que hablar con ellos un montón de veces para decirles no, no es spam se han dado de alta y aún así como son americanos nos dejaron subir mil o dos mil cuando vieron que íbamos en serio que no era spam nos dejaron subir cinco mil no sé si me explico el primer email que les enviamos primero era una oferta concreta brutal de cada una de las áreas que os he dicho entonces yo puse una imagen o pusimos una imagen de cada uno de los deportes un bono de running de tres sesiones un bono de no sé qué era de adelgazamiento un bono de sesión de para taekwondo gratis de tres sesiones un bono de a cada uno de los segmentos pusimos tres seis imágenes les pusimos una oferta irresistible y luego le dijimos al programita los que cliquen en running les pones una etiqueta de runners el siguiente email a los runners que eran 800 les enviamos tres noticias de running come running ven a hacer running y menú para runners no sé si me explico según el chico el juguete y así no molestaremos a decirle y le daremos lo que busca si hacemos a todos en general mirar creo que fue Woody Allen que dijo yo lo reitero que si queremos la fórmula del éxito decía no sé cuál es sí sé cuál es la fórmula del fracaso que es intentar contentar a todo el mundo no podemos meter en la saca a una mamá que tiene hijos de taekwondo que no quiere poner musculitos que no podemos meterle a musculitos noticias de taekwondo ni al de noticias de taekwondo noticias de runners ¿por qué? porque estamos haciendo spam acordado de las tres reglas enviarle algo que no le interesa a alguien que no lo ha pedido en un momento totalmente inoportuno eso es el spam seguimos con las preguntas dice que Jenny que tenemos 16.000 contactos y una tasa media de 32 con un envío mensual en tres idiomas segmentado por idioma chapo Jenny y si además haces una buena estrategia en contenidos y en propuestas en el momento adecuado vas a vivir de ello sin tener que pagar a terceras plataformas solo vas a pagar a terceras plataformas para captar emails punto final que esa es una estrategia Joaquín dice que según la RGPD ahí no domino el tema pero sí lo suficiente en email marketing tenemos que pedir antes del consentimiento al destinatario para incluir en email marketing por supuesto ya todas las plataformas que os voy a hablar aquí tanto si es MailChimp como ActiveCampaign yo creo que casi todas MailRelay ya tienen la RGPD puesta mi consejo no pongáis todas las 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 taquillas quiero recibir correo físico no quitar todas las posibles simplifiquemos pedir poco cuanto más pidáis más fricción cuanta más fricción menos apuntados me explico si yo por apuntaros a mi lista de email que por cierto os podéis apuntar en linkedinpost.es eso redirecciona una lista de email de que cada dos o cada semana o cada tres días hay tips y hacks sobre cómo usar linkedin para vender ya he hecho un poco de spam pero de hecho si yo cuando aterrizáis ahí no usase esas herramientas estoy haciendo spam no me la habéis pedido entonces y además incurro la ley europea de protección de datos pero las herramientas que os he dicho todas ya lo incluyen cuando haces un formulario que nosotros llamamos ya dicen oye cuando este tío se suscribe clica el rgpd y lo clica todo lo que hablaba yo de la fricción si yo para suscribiros el linkedinpost os pidiera punto es nombre apellido dni pasaporte el nombre de tu pareja el nombre de tu cachorro dónde vives a qué hora vas a comer tu móvil el móvil de tu madre el de tu abuela la cuenta corriente estoy haciendo estoy exagerando metafóricamente estamos cada paso es uno menos que se da de baja simplifiquemos juan el nombre es importantísimo y el mail punto luego ya desarrollamos lo que llamamos lead nurturing que es desarrollamos le vamos cogiendo datos oye o no a lo mejor nos bastan esos dos datos menos es más en marketing siempre lo digo menos texto es más menos frecuencia posiblemente sea más menos datos a pedir más suscriptores menos fricción yo tengo una plataforma que se llama fordavacacional.es que es específica para especialistas en alquiler vacacional agencias de alquiler vacacional y como ahí damos buen contenido sí que ahí pusimos una fricción muy elevada elevadísima cuando tú te quieres dar de alta en nuestro newsletter te pedimos nombre apellido casas que gestionas localidad comunidad autónoma donde estás oye tú y la gente se suscribe porque damos valor entonces que no quiera poner esos datos porque nosotros segmentamos por el número de casas que gestionan por el número de comunidad autónoma y cuando enviamos un email a adivinar de qué hablamos de la ley de alquiler vacacional a un tío que está en Teruel de la ley vacacional de Baleares no a cada uno porque ha puesto los datos los segmentamos y le enviamos lo que quiere si no le pasará lo que a Cecilia que se le atrae el payro la ley vacacional de las Islas Canarias porque ella está en Mallorca en Lloret de Mar o en Lloret de Mar entonces si damos contenido que no importa tendremos gente que se desuscribe a la cual les va a importar pero les va a traer al payro les va a importar un pimiento lo que digamos sigo con las preguntas segmentar tu público para asegurar el éxito del email marketing sin duda Dolores Carlos gracias muy interesante si supone que cuando se suscriben ya eligen ellos la tag o lo tendremos que segmentar nosotros manualmente bien buenos días Marta bueno vamos a ver hay una opción en un formulario pero ya insisto a más cuantas más opciones pongamos menos gente se va a suscribir mi criterio siempre es si damos muchísimo valor que paguen por el dato si no lo entran oye yo si tengo 4.000 de base de datos en la que os he dicho pidiéndoles todo esto es porque estar interesados y además con doble óptil les he pedido el alma se me lo han dado podéis ir a forovacacional.es veréis un elemento de suscripción y veréis que os lo pido si no pues no estés yo estoy dando valor si no quieres no estés vete ya me comprarás algún día no hay que forzar a nadie no hay que comprar una base de datos ni embutir la base de datos en MailChimp eso es un error no hay más preguntas seguimos para Bingo venga voy a compartir de nuevo tengo el café un saludo a todos de nuevo compartimos pantalla bien yo quiero presuponer pero como la presuposición siempre es un error ahora ¿qué hora es? quiero presuponer que tenéis estas preguntas hechas pero son básicas para nuestro email nuestro email es quiénes somos quiénes son nuestros clientes quién es nuestro reader persona nuestro lector qué le gusta a Cecilia yo para averiguar lo que le gusta a Cecilia y con perdón que te nombre porque has dicho que te has dado de baja yo también muchas veces e incluso me di de baja al principio y luego ya perdí el interés no pasa nada ¿quién es nuestro lector? lo cierto es que esta frase es muy buena de Arthur Conan Doyle mientras que cada individuo es un rompecabezas irresoluble colectivamente se transforma en una certeza matemática el email nos permite comunicarnos con certeza matemática cuando usamos segmentación ¿qué necesidad de mercado cubrimos? ¿cuál es nuestra propuesta de valor? es importante tener esas preguntas para hablar de lo que a nuestro cliente le interesa pero el email marketing también es enviar un email a una persona que puede ser un cliente nuestro entonces en ese email de contacto le podemos decir oye nosotros alquilamos motos a clientes que están cerca de nuestro sitio de alquiler de motos y nosotros la propuesta de valor de cara al director del hotel es que os podemos servir esto a domicilio y os lleváis un 30% de la comisión yo hablo al director del hotel al cual quiero embelesar de que alquile mis motos en su establecimiento le doy la propuesta de valor que le doy una comisión del 30% evidentemente yo al director no le voy a dar la propuesta de valor se lo pasarán súper bien los turistas la propuesta de valor del turista no del director el director lo que quiere es pasta y servicio también pero pasta primero luego servicio si no está despedido al día siguiente entonces la idea es idear quién es esa reader persona al cual enviamos un email o metemos en nuestro embudo de emails qué necesidad cubrimos nosotros qué propuesta de valor si sabemos las características las ventajas los beneficios de nuestro producto o servicio de eso es lo que vamos a contarle y por supuesto en nuestros emails también vamos a vender yo no soy partidario de esconder que nosotros vendemos hola bienvenido al email de forovacacional.es aquí te vamos a dar el contenido que requieres tú como agencia mira esto es la última en la ley de las islas canarias del alquiler vacacional mira esto es un consejo de un revenue manager para alquilar mejor a un mejor precio y conseguir mejores clientes por cierto apúntate a nuestro curso de marketing vacacional para alquiler vacacional porque con este curso podrás faturar un 30% más clica aquí por supuesto que sí yo no soy ninguna ONG vosotros sí es que hay gente que le da como un poquito de repeluz el vender oye aquí hemos venido todos a vender y a cubrir necesidades porque vender es cubrir necesidades ventajas beneficios de nuestro producto a nuestro cliente mis consejos siempre en email marketing es usar una herramienta norteamericana si es posible porque hay una lucha entre Estados Unidos y el resto de países porque en España y en Brasil y en Marruecos tratamos mal los datos y a los americanos eso no les gusta entonces una empresa americana como por ejemplo Microsoft como por ejemplo Hotmail como por ejemplo Google Gmail o como por ejemplo veis todas las que os estoy diciendo no le mola que de repente Juanjo Amengual haya hecho un email service provider que se llame Amengual MailChimp porque Amengual es un guarrete y mete ahí bases de datos muy 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 intoxicadas con lo cual a todos estos que os he dicho que están en ese gran país que es Norteamérica de este otro gran país que es España se fían poquito de Amengual.com porque no cumplen la normativa norteamericana de protección de datos que son muy estrictos en el tema legal con lo cual mi consejo siempre es que uséis una herramienta norteamericana MailChimp o que cumpla con los estándares ¿por qué? porque cuando enviáis un email desde esta herramienta cuando MailChimp habla con Microsoft para hacerle llegar a todos sus correos de Hotmail o perdón de Outlook etcétera etcétera se entienden entre ellos y se dicen ¿qué me traes aquí? ah pues te traigo 5.000 envíos hoy de este mail ah bueno pero tú los has chequeado ¿no? ok pase esto funciona así es como una frontera ¿verdad? bien la forma texto y imágenes cuanto más imágenes pongamos incluido la del logo y más pesadas sean y más vídeos metamos y más links metamos peor si metemos ahí peso al mail y eso es peso peor es que queda más chulo peor menor entrada veréis hoy no sé la estadística pero cuando oís que una empresa aquí en Mallorca hay muchas pero no lo dicen ha sido hackeada cuando oís que alguien les ha borrado los datos y han tenido que pagar en una cuenta corriente de Marruecos o de no sé dónde o de Chechenia para liberar esa cuenta esos ordenadores cuando oís que ha entrado un virus cuando oís que les han liberado los datos en un tanto por ciento muy elevado han entrado por un email no que alguien ha abierto ese email y ha pulsado un link que ha activado el gusanito el virus lo que queráis llamarlo por eso cuando nosotros cargamos a nuestro email de HTML de un PDF de una imagen que pesa tanto ahí puede haber porquería porque es donde meten el código maligno ¿vale? emails simples con poca cosa no digo es que Juanjo tengo que enseñar los pantaloncitos de vender enseña unos pero no metas ahí todo el catálogo por Dios unos y con una resolución justita 400 por 400 no vamos a echar aquí vamos a poner 4K aquí vamos a poner aquí una resolución para que lo vean bien desde el móvil no eso repercute en tu contra no va a entrar ese correo entonces lo primero es depurar la base de datos usar bases de datos propias que sean legales usar etcétera etcétera ¿cómo generamos leads? bueno pues tenemos una oferta tenemos una llamada a la acción tenemos una landing es un formulario que tiene que ser lo más sencillo posible y a partir de ahí vamos como estrategia de mercado de cualquiera de vosotros de los que me habéis dicho cualquiera en su objetivo como empresa tiene captar base de datos de mis clientes y dar contenido relevante a mis clientes siempre pasar por el algodón de preguntar a vuestros clientes antes o a vosotros mismos con el calzado de vuestros clientes poneros el zapato empático de vuestro cliente de decir si yo fuera un cliente esto me mola sí o no si es no no lo enviáis si es sí preguntárselo a un cliente de confianza oye tú recibías este mail con los brazos abiertos lo abrirías con este asunto hacer esa prueba porque de verdad el resultado es the money is in the list bueno vamos a ver nosotros como objetivo si tenemos que captar datos tenemos que hacer campaña en las redes sociales en nuestra web lo más arriba posible para captar los datos a través de una gamba un pdf interesante una oferta una oferta irresistible o un contenido relevante frecuente o periódico vamos a llamarlo periódico sin decir que sea semanal que sea periódico y eso lo establecéis cada uno en vuestra casa según el criterio pongamos un banner pongamos un post hagamos una campaña en facebook apúntate aquí bájate el pdf consigue el 30% compra y automáticamente te suscribes a la lista de mejores ofertas premium anual por ejemplo hacer un anual como mínimo el money is in the list o sea si tenéis vosotros el dinero pues esto es un poco un formulario sencillo de captación sencillo muy simple pero bueno que os sirva una imagen una descripción de la oferta testimonios vales descriptivos 1, 2, 3 menos es más en marketing keep it simple stupid muchísimo mejor bueno para mí este slide que además está recortado no sé por qué cuando enviáis un email tanto si es de lista como si es un email de contacto con alguien que queráis llegar a un acuerdo o queráis hacer un negocio o queréis contactar el linkedin o enfocar en un lector o sea no enfocar no enfocar en la madre el taekwondo en el runner a la vez es imposible no tiene los mismos intereses punto final que tiene que ver una mamá un papá de 50 años con un musculito de 20 que quiere marcar pecho nada que haga que sea vigoréxico el de 50 entonces no habléis el mismo lenguaje pues lo mismo enfocar en un en un lector vamos a hablarle al mamá papá de 50 que tiene niños que tienen que colocarlos a hacer natación y que se desgasten para que luego duerman a las 10 de la noche presentar una idea una idea no 25 temas pero vais a preguntar oye ¿cuántos temas puedo poner en mi email? es que no lo sé yo tampoco es una verdad pero si ponéis uno el tío que abre el email tiene poco tiempo está saturado va a captar la idea hacer una promesa y hacer una oferta si podéis usar la escasez eso son técnicas de copy de redacción quedan 30 oferta de verano conseguir la financiación antes de tal día que nos quedan 5 y es verdad que nos quedan 5 esta es una oferta del 10% a los que compren ahora se acaba el 31 de julio dentro de dos días es una técnica el efecto arrastre técnicamente más de 5.000 clientes satisfechos son nuestro producto un eterno comunidad de más de 16.000 que bárbaro que bueno que me lo ha dicho no me acuerdo el nombre el tirón de las noticias usar siempre cuando sucede una noticia usarla por ejemplo ahora por ejemplo bueno pues podríamos tener usar la noticia de las inundaciones si yo tuviera una empresa de seguros tengo claro que ahora explicaría que hay que hacer frente a una posible inundación porque es el momento estoy haciendo la verdad es que me acabo de sacar de la manga pero es un buen momento para decir que tienes que hacer una casa frente a las inundaciones porque viene una dana del copón y en Alemania han muerto un montón de gente en paz descansa bueno pues esa noticia si te dedicas a una empresa de seguros o ahora voy a hacer un poco de cachondeo imagínate la ropita de niño empieza a comprar tu paraguas de niño porque viene una dana bueno pues esas noticias son la mente del consumidor la relaciona muy rápidamente y aunque os parezca mentira el subconsciente tiene más índice de apertura si tiene algo que ver actual ¿vale? el tirón de las noticias es interesante crear títulos atractivos aquí es una estadística de HubSpot que pusieron en este experimento pusieron enviaron toneladas de emails cambiando el cambiando HubSpot es un CRM y también su email marketing vale unos 12.000 al año no son baratos pero son muy potentes está muy metido entonces ellos decían que bueno se suele decir que la gente juzga el libro por la portada y los 5 primeros segundos el asunto incido en él el experimento fue que en el ebook gratuito pusieron de asunto manual de productividad para vendedores ocupados y cambiaron el título a 7 apps que cambiarán tu manera de hacer marketing vale pues este segundo tuvo un 776% más de generación de leads fijaros si es importante el asunto aquí están los datos vistas 37.000 el primero medio pensionista zarrapastroso voy a hacerlo de cualquier manera 7.000 32% de conversión que hablábamos de apertura 51% o sea brutal hay que cuidar mucho y luego cuidar el diseño aquí tenéis tres ejemplos son muy planos muy sencillos mirar el de la derecha como mola elige tu tu talla y consigo 25% está ofreciendo información segmenta yo pongo 33% número de zapato date ya me va a poner la talla del 33% en mi próxima comunicación nos quedan tres unidades de la talla 33 y voy a decir ostras es mi talla entonces fijaros en este vale porque es fundamental el poner buena imagen y aquí entramos en la parte de los automatismos o sea cuando tenéis un email y tenéis una manera de entrar emails podemos secuenciar unos patrones que vayan segmentando de manera automática emitiendo emails ofertas concretas en los momentos adecuados o sea cuando nos visitan una página web cuando hacen un clic en una página web yo hago un clic en la puertada de taekwondo porque me interesa la oferta de taekwondo y qué casualidad al cabo tres días digo oye hay una oferta de taekwondo de tres meses por dos lo recibo yo no el runner no sé si me explico bueno vamos a ver hasta aquí puedo leer porque vamos a entrar ya en plataformas pero antes quería descansar un poco la voz ir a los chats hemos tenido una caída de internet y yo hablando no sé si solo no bueno no sé dónde os habéis quedado tenéis alguna duda de lo que he estado hablando todo bien no sé si se habéis caído mucho tiempo yo no me da cuenta porque estaba centrado en lo que estoy diciendo que cansa mucho y también centrado en la pantalla que veía para seguir un poco el ritmo son ¿cómo vamos de tiempo? no sé si Pedro o Marta estáis o en las 11 creo que esto duraba hasta las 11 hola buenos días hola Pedro buenos días sí a todos en principio tienes media hora más por si quieres preguntas o o quieres alargarlo sí pero vaya hasta las 11 y media tenemos tiempo gracias Pedro se ha cortado pero al final creo que no yo perdonar te estaba escribiendo un correo yo entiendo entiendo que lo que dice lo que dice José León es que él ha tenido una caída de interés porque yo yo no la he tenido entiendo vale me corrija José pero vamos que me corrija el resto pero yo entiendo que que bueno pues gracias pues como tenemos media horita ir pensando preguntas que queráis hacerme y luego pues os cuento ahora vamos a gracias Dolores dice que nos ha cortado fenomenal pues oye vamos a entrar directamente vale José fenomenal pues ya está son bienvenido de nuevo bien pues voy a presentaros a MailChimp y voy a presentaros a ActiveCampaign vale esto es mi ActiveCampaign por dentro evidentemente no os voy a enseñar las estructuras de mis clientes os enseñaré las mías por ejemplo el de LinkedIn que está recién creado o el de foro vacacional que es el que os decía que así que os puedo enseñar entonces aquí hay unas automatizaciones hay un formulario por ejemplo este de LinkedIn que está recién creado ahora tengo siete en el funnel en el embudo y son cinco emails y hay cuatro que han conseguido objetivos pero bueno vamos por partes yo lo que les digo es vamos a ver la página me voy a mi página a LinkedInTutorial.es vale donde aquí pues encontrarán diferentes partes pero aquí siempre se pueden apuntar en el newsletter evidentemente estés donde estés aquí va a haber una oportunidad de suscríbete cada dos por tres pero vamos al de aquí arriba el newsletter fíjate aquí apúntate a nuestra comunidad es gratis lo último en LinkedIn tips, hubs ofrezco tips y hacks lo cual ya está bien newsletter muy bien aquí se suscriben en el newsletter que habéis visto hasta ahí bien captador arriba y captador en el pop-up lo habéis visto ¿no? me voy a foro vacacional muy bien suscríbete bien yo me suscribo ¿veis lo que os pido? me suscribo perfecto pongo el nombre pongo el email pongo las casas que gestiono pongo la localidad hago clic aquí y a partir de aquí ya me he suscrito en una lista de correo hasta ahí bien ¿verdad? lo tenemos arriba y en todas las noticias suscríbete a nuestro email recibirás vas a ser feliz vas a transformar tu vida bueno sin mentir emito un poquito de histrión y cachondeo no me toméis al pie del cañón una vez me han entrado en el formulario solamente me veis a mí qué triste perdonad lo estaba compartiendo ahora sí que estoy compartiendo ¿o no? no claro no estoy compartiendo lo que toca perdona un segundo bien bien vale 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 gracias por decirme ahora no me voy a meter no me vais a ver más el careto vale pues aquí estamos en ActiveCampaign lo que os decía es que yo me meto en LinkedIn Tutorial vale y tanto arriba newsletter me voy al newsletter como si me voy pues a cuando me meto en una noticia fijaros el pop-up que sale abajo tips, hubs apúntate a nuestra comunidad lo que quieras y en el foro vacacional que es lo que os decía pues me voy a dar suscríbete y me había empezado a rellenar el formulario que os decía que es un formulario donde les pido datos entonces bien y aquí fijaros aumenta un 30% los ingresos en alquiler vacacional PDF gratis oh voy a pulsar aumenta un 30% el dolor del cliente y aquí alquiler vacacional en los próximos 90 días 10 pautas para tener un 30% más y aquí entran nombre de pila email aquí no quiero fricción quiero que entren para conseguir esto vale aquí les explico un poco de qué va les explico lo que hacemos más inquilinos más tiempos más casas mejor precio por qué elegirnos y volvemos aquí es una landing vale dónde va esta landing a un curso de marketing vacacional que vale 400 segundos pero no lo vendemos al primer día lo vamos funelizando metiéndolo en el embudo y es un curso que da mucho valor vale entonces a partir de aquí vamos a ir al de foro vacacional el de linkedin que habéis visto los meto en una secuencia linkeders linkeders os explico lo que hacemos nosotros es ayudar a la gente a que monte agencias de gestión de linkedin para empresas les damos nuestra formación de cómo vender el linkedin y luego les ayudamos a cómo montar la empresa qué contrato usar qué presupuesto cómo captar clientes y además tiene una comunidad o en telegram donde recibe cada semana cada semana hacemos un directo bla 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 contenido de valor actualizaciones de gestión de B2B de empresas bueno cuando han entrado y se han suscrito yo aquí le he dicho el contrato se ha suscrito aquí le podría abrir le podría decir otro desencadenante el contacto por ejemplo tiene un email tiene acaba visita una web por ejemplo la página web es visitada mirad qué maravilla si el contacto está en email y visita la página web linkedin tutorial.es barra lo que queráis si visita linkedin tutorial barra curso de linkeders ejecución que lo hace una vez o varias veces a partir de aquí añado ese inicio y lo meto en este embudo lo podría poner no lo voy a hacer entonces me voy para atrás sería un desencadenante y le enviaría un primer email este primer email pues es un email que genera autoridad bienvenido a linkeders aquí lo puedo editar genera autoridad y dice oye nosotros hemos vendido más de dos millones y medio de euros gestionamos desde el 2007 te contamos un tip que te puede interesar y bueno y somos francos esto es una formación para que tengas tu propia consultoría bien esperamos un día ¿ha abierto el primer email? sí le doy un premio eso es interesante no lo ha abierto lo meto en esta cola aquí hay dos en estos momentos cuando está en esta cola le pongo la etiqueta y si no lo ha abierto al cabo de un par de días se le vuelve a enviar el primer email solamente una vez la segunda finaliza la automatización no le vuelve a enviar nada punto final no lo ha abierto no le interesa se lo vuelve a enviar al cabo de una semana no lo ha abierto no le interesa no le molesto más Cecilia no empreñe si lo ha abierto se le envía espero un día y al día siguiente le envío el segundo hay tres en cola este email también tiene una historia y así sucesivamente hasta el quinto email y en el quinto email le digo oye ¿te interesa o no te interesa? si te interesa chatín le das al botón azul si no te interesa al rojo hasta luego Lucas si quieres contenido de valor te vas a linkedinpost.es y ahí recibes información mientras tanto aquí yo no he segmentado pero podría decir que quien abra por ejemplo yo aquí podría decirle que quien abra determinado por ejemplo aquí bueno voy es que estoy en un entorno real y no quiero cagarla pero bueno coincide con que ha abierto la primera campaña y le digo sí le pongo un condicionante vamos a poner el condicionante de que ha abierto sí o no venga para que veáis selecciono una condición este tío ha hecho una acción ¿qué acción? ha pulsado un enlace ha pulsado o ha abierto o no se ha suscrito o ha pulsado en un enlace ¿en qué campaña? en el quinto email ¿y qué enlace? el enlace por ejemplo de de que ha ido a pagar veis aquí pone pay home mark ¿veis? yo estoy poniendo un condicionante este tío en el quinto email ha pulsado el enlace de que iba a pagar este tío está calentísimo muy caliente le añado a un grupo de segmentos de que es muy caliente o simplemente lo agrego y ahora veis lo que sucede magia pura automatización de email marketing y esto lo dejo en automático solo me preocupo de mejorarlo y me preocupo de mejorarlo fijaros esto es lo que sucede ¿este señor ha abierto el primer email? sí ¿ha pulsado en el enlace de ir a comprar? sí pues yo quiero aquí ¿qué quiero? quiero enviarle por ejemplo añadir una etiqueta de que está etiqueta que sea de que está súper interesado sesión gratuita confirmada suscripción confirmada aquí pondríamos la etiqueta que hiciéramos le gusta el taekwondo aquí es donde ponemos el taekwondo y ese tío ya tiene la etiqueta de taekwondo que no lo ha abierto que no ha pulsado pues no pasa nada finalizo la automatización donde me enfoco es aquí ojo ojo a nosotros cuando es un campo de golf ¿sabemos que este tío ha pulsado en el enlace que le interesa el fee para el mes de agosto? sí pues quiero que le envíe un email a Jenny opciones de envío quiero que envíe un email perdón no es aquí quiero que envíe un email de notificación el azul ay hostia no sé si lo veis un email de notificación va lento estos son de Chicago y va un poco lento el sistema ¿veis? y ahora envía un email de notificación a Jenny diciéndole tu cliente cuidadín que este tío tiene interés en venir en agosto y luego Jenny le llamará por teléfono o le enviará un email personalizado y Jenny recibirá los calientes eso es una maravilla en automático pero lleva un trabajo enorme por supuesto pero la ventaja chicos es que este trabajo bueno ya está elimino esto que he hecho ¿veis? en estos momentos lo acabo de arrancar estoy en una campaña en Google y una en Instagram y una en Facebook fijaros que tengo aquí este que está súper calentito podría saber el nombre si clicara no lo voy a hacer por respeto al tema de datos ¿vale? pero aquí en el nombre me saldrá todo lo que ha hecho este tío o esta tía si se ha metido un email si el día de mañana tengo el mail de esta persona con ActiveCampaign yo puedo luego os enviaré un link para que tengáis 15 días gratis de ActiveCampaign si queréis con ActiveCampaign os lo envío ahora en el chat ¿vale? con ActiveCampaign por ejemplo yo podría perfectamente saber si esta persona que aunque se dé de baja lo tengo si esa persona dentro de dos años visita esa página web que yo he hecho ahora un automatismo rápido visita esta página luego le envía una notificación a Jenny dentro de dos años sin yo hacer nada Jenny recibirá un correo de decir el señor Pepito está visitando tu web y tu página de agosto web oportunidad de venta que maravilla ¿entendéis que el email marketing va más allá de tengo una lista de correo un mailchimp y soy feliz? o de enviar cualquier noticia cualquier día a cualquier persona o de comprar una base de datos me voy a hacer millonario en dos días es un poco más complejo un poquito solamente no quiero no quiero llevar su trabajo pero es un canal en el cual se puede sacar mucho dinero se puede hacer trabajo automatizable que nos permite esa automatización conseguir datos que nos permite precisamente esa consecución de datos ahora deberíais ver mi careto de cansado entiendo lo que hacemos en MailChimp es un diagrama de flujo bien bien si es un diagrama de flujo yo estaba usando ActiveCampaign que ahora si me permitís os enviaré el link MailChimp tiene un sistema similar la diferencia de MailChimp que es gratuito hasta 2000 como sabéis o si no lo sabéis os lo digo tiene una desventaja importantísima y es que MailChimp no no nos permite detectar la visita a la web como veis es una ventaja que marca la diferencia MailChimp si detecta que ha clicado un enlace y le puedo poner una etiqueta que ha clicado el enlace como decía de por ejemplo el enlace del taekwondo decíamos el ejemplo de acuerdo vale vale confundiste pero da igual la pregunta era buena quiero decir porque seguramente me preguntáis oye ¿y qué recomendarías? bueno pues yo recomendaría que estas herramientas son de pago pero bueno para que os hagáis una idea pagar una base de datos de 2500 pues posiblemente os cueste unos 40 unos 25 creo que son dólares no sé si pago en euros que son dólares unos 24 euros al mes no es caro por lo que le podéis sacar quiero decir para nada no es para nada no es para nada caro vale entonces dicho esto estoy buscando el link de los días gratuitos vale ya lo tengo para ponerlo os lo pongo aquí en el chat para que lo tengáis ahí tenéis y tenéis los 15 días vale más preguntas no sé si ahora me estáis viendo a mí ¿verdad? sí entonces yo debería ponerme ahí estamos bueno ¿me estáis viendo a mí? sí ok más preguntas de email marketing es un taller como llamarle se podría hablar mucho más en claro pero elaborar una estrategia de email marketing en principios aunque solo sea para captar datos y desarrollar el cliente a lo largo del tiempo con oportunidades de venta y segmentación es un must o sea es un deber de cualquier persona que tenga un negocio seguramente hay negocios que le sacarían menos provecho al email marketing que otros pero el email marketing sirve para captar clientes para hacer audiencias similares como os he dicho antes en Facebook con el mismo patrón mental de tu cliente habitual con lo cual es una ventaja de mejorar las campañas tanto en Facebook en Instagram en todas las plataformas no quiero incidir en más y chicos chicas pues preguntar que esto ya se nos va de las manos hemos sido los 17 para fidelizar por ejemplo para fidelizar porque insisto imaginaos que compráis vosotros vais a un campo de golf al de Jenny y Jenny no os comunica no sé si Jenny no os comunica nada en 3 años y veo perdón no veo el link que nos has pasado bueno ahí va está yo lo veo en yo lo veo ahora mismo ese link lo veo en si queréis recursos os pasaré un link donde yo tengo los recursos de un curso de la cámara bueno quizás quizás no se me permita poner un email pero os voy a poner en el chat debería estar en preguntas y respuestas lo acabo de volver a poner porque sí que estaba pero vamos bueno da igual os voy a dar una página web entonces lo que os decía imaginaos lo del campo de golf lo del campo de golf yo aquí pongo los recursos ¿no? pongo recursos que yo uso en email marketing mis recursos propios si os vais a juanjoamengual.es hay una página que se llama juanjoamengual.es email marketing y ahí pongo todos los recursos que yo suelo usar tanto herramientas programas de diseño incluso hay dos clases de la cámara que hice que hicimos Pedro no sé si te acuerdas están más desarrolladas con lo cual os voy a poner el link también en la plataforma ya que habéis asistido pues os agradezco yo personalmente pues que ya has asistido porque a veces no veo la pantalla me dice Eva ahora creo que sí en el chat os voy a poner no se puede linkar bueno no se puede linkar es que el link el link lo has mandado a panelistas yo lo he recuperado de ahí y lo he puesto a todos los asistentes pero bueno vale vale perdón entonces voy a poner a todos los panelistas y participantes voy a poner el link donde ahí tenéis acceso a todas las herramientas que yo recomendaría y links a MailChimp a ActiveCampaign como este y a herramientas que podríamos usar a ver esta camba de diseño y también hay dos formaciones que dimos en la cámara por si queréis revisar vale preguntas de último minuto please que tengo 10 minutos de vida de voz o preguntas que se os quieran oye pregúntale cualquier cosa de verdad mientras la gente te hace preguntas simplemente introduzco que contigo tenemos previstos dos talleres más es verdad que en octubre pero bueno uno es youtube marketing que está previsto para el dame un segundo 23 creo ¿no? el 8 de octubre el youtube marketing y el 23 es linkedin ¿cómo vender el linkedin? el 22 el 22 de octubre es linkedin en principio avanzado o grado medio sí, sí ¿vale? sí y el próximo sería youtube marketing el título no es ese pero vamos a más de youtube vale bueno dice Eva que es un mundo inmenso y muy interesante efectivamente da para mucho más yo os os invito a que a que gracias Cecilia directo fluido sincero y ameno muchísimas gracias oye pues ya me has alegrado el día lo cierto y gracias a la cámara por confiar en mí otra vez más para exponer y dice Dolores que iba a comentar lo de filiación en el campo de golf bueno la filiación en el campo de golf hemos dado hemos dado puntos durante a lo largo del trayecto pero yo que haría en un campo de golf bueno evidentemente al entrar cuando se suscriben como clientes o fee pues ya les obligaría rellenando por supuestísimo la manera de captar es el wifi si quieres gratis pasa por ventanilla y dame el dato si no no tienes wifi entonces te envío un mail para que me des que sí nos quedan 7 minutos te voy a intentar responder a todos te envío un mail para que me digas para que me digas que sí y con ese mail ya te suscribes quieres wifi premium por ejemplo pues suscríbete si o si si no pues no hay wifi premium y le das un desto de gracias en el gracias ya le ofreces algo hay que ofrecer no hay que enviar un puñetero pin hay que dar una noche de hotel gratis o dos o tres contigo que te viene 10 años si ese cliente es bueno ofrecerle algo como si es un llavero del golf vale de entrada un 20% de descuento de entrada y luego desarrollar el cliente nosotros tenemos que haber hecho un poco de dayketing que días momentos de compra hacer un plan de marketing que para eso bueno yo hago planes de marketing y a la cámara también si queréis podemos plantear un curso de cómo hacer un plan de marketing práctico y en ese plan de marketing saber qué necesidades quién es mi cliente qué le puedo ofrecer cuándo le puedo ofrecer eso entonces desarrollar eso ¿cómo fidelizarlo? pues evidentemente siendo generosos con nuestro cliente premium que es el que nos ha dado su dato por eso se ha desnudado con nosotros nos ha dado su email que es su puerta de entrada y la llave de su casa si vamos a dar cero patatero no enviéis nada hacéis el ridículo como el hotelero que daba un pin al tío que venía 10 años eso no es hacer el marketing eso es hacer el tonto eso es perder clientes de hecho tiene el efecto el efecto inverso entonces gracias Dolores la página bueno no te digo más cómo fidelizar pero se fideliza dando valor en el momento adecuado y pues siendo generosos y saber sabiendo cuándo es un momento de compra quiero decir si ese señor que te ha dado el mail al cabo de 3 años te gustaría tener ahora mismo llegar a las personas también a través de WhatsApp o a través de que es un poco invasivo pero tener ese email a esas personas que tú que recordarías el campo de golf que visitaste hace 3 años y no ha vuelto a decirte nada en 3 años o el campo de golf que cada año te ha felicitado a las navidades hombre normalmente nuestro cerebro va a identificar el campo de golf de Dolores eso es fidelizar estar presente en la mente del consumidor que al final es marketing queremos estar presentes en la mente del consumidor y el usuario está hasta las narices de ver 4.000 impactos aquí pero que ve ve uno lo que ve nuestro usuario es y insisto otra vez la marca que compra por eso con el email marketing hemos refrescado dos lo que necesita en ese preciso instante y tres una oferta irresistible todo lo demás los insights de percepción de marca correcto Dolores todo lo demás nuestro cerebro ya está infoxicado no lo ve si yo os pregunto ahora que habéis visto en el diario de Mallorca Digital o en el Última Hora Digital o en el País Digital o en el Sum Sum Corda Digital ¿qué anuncio? ¿habéis visto? ¿qué os ha llamado la atención? me costaría pensar que habéis visto alguno de algo que no sea esas tres cosas vuestra marca de confianza aunque sea Gillette la máquina de afeitar algo que necesitéis ahora porque se os ha roto el móvil y lo habéis visto vuestro cerebro lo ha visto o tres una oferta irresistible a mí no me gusta Apple por ejemplo lo digo es un decir evidentemente me gusta aunque yo soy más de Google soy más cerebral en esto menos marquista de diseño pero es verdad que si ahora mismo en el diario de Mallorca Digital me salta una noticia que dice iPhone 12 por 400 euros mi cerebro lo va a ver eso funciona así punto final entonces por mucho esfuerzo que hagáis en campañas mal hechas llegando en en los canales adecuados a gente que no quiere vuestro producto es lo mismo que el spam no va funcionando me dice Carla que mi página web la ha ido cambiando cada seis meses y publica cada vez más muy bien esto es cambio total estamos permanentemente cambiando y que no lo entienda así sabes lo único que no cambia Carla que te invito a que lo hagas las preguntas más simple yo cuando hago un plan de marketing me siento con un cliente y les hago las tres preguntas que siempre suspenden todos incluso empresas multinacionales mi primera pregunta es quién eres en menos de diez palabras cuando digo diez palabras me dicen diez palabras les digo nueve a ver si tienes narices de decírmelo porque si no somos capaces de hacer un elevator pitch en nueve palabras de lo que hacemos la oportunidad que hacemos la diferenciación y por qué nos tienen que comprar mal comunicamos la gente no lee tochos de media hora punto final la segunda pregunta es quién es tu cliente todos suspendido a repetición ahora no ahora repetiría y haría carrera incluso suspendiendo pero no tenemos que tener esas preguntas claras y cuál es tu propuesta de valor por qué te voy a comprarte a ti y no a tu competencia si tú eres capaz de exponer esto en tu web qué más da el diseño hazlo claro sencillo simple o embaucado y quién es tu cliente es ella es él es ello le gusta tiene 40 tiene 30 tiene 20 tiene 19 le gusta el sushi es vegano tiene pasta no tiene pasta le gusta el deporte le gusta el golf le gustan los perros está suscrito no está suscrito mirar si hay maneras de segmentar y vuestro cliente nunca es todo el mundo esa es la mejor manera de fracasar lo dijo Woody Allen y yo lo suscribo porque también me he pegado un par de tortas evidentemente jamás hay cuanto más menos es más en marketing cuanto más enfoquéis hacia vuestro cliente mejor os resultará el email y todos los canales LinkedIn Tutorial lanza tu marca a otro nivel posiciona y destaca tus perfiles en LinkedIn Social Selling B2B Linkedintutorial.es con Juanjo Amengual Gracias por ver el video